Aquí vamos, estamos en vivo, 5 vs 5, por aquí en la familia, donde el hype es real, aquí vamos, primera pelea de este 5 vs 5, Nagato-Honduras vs. Seco-Kane, que o sea a Co-Tel-Kane, Scorpion, señores, este es todo para que ustedes se lo gocen, así que vayan compartiendo la vaina, busquen la bebidita, lo nacho, la cosita, y activense porque esto es real por aquí, por aquí uno de Cotel-Kane, vamos activo, Scorpion, este es su par de palabras a Co-Tel-Kane y vamos al game, a la gente le encanta ver a Co-Tel-Kane, vamos a ver si este Co-Tel-Kane nos trae hype por aquí por Top 7 games, cuidado, down 1, el teleport, cancela de una vez, cuidado, adelante 3-4, oh, buscando entrar, Co-Tel-Kane, pero el punish, de parte de Scorpion, se come el overhead, ok, consigue punish, intenta entrar con ese mid, se cubre, muy bien, aprovechando, respetando los turnos, intenta entrar otra vez, cuidado, bueno, bloco de parte de Scorpion, viene el castigo, get over here, pam, pam, se fue, no, no crouching blow, creo que ese Scorpion podía conseguir un punish de más daño ahí, pero se fue por un daño mínimo, cuando podía hacerle un super punish a su oponente, tiene oportunidad otra vez, ahora sí con primer min en combo, pero ahora hay barras para break away, ya ustedes ven como es la cosa, uh, adelante 3, consigue el throw, bien, oh, voy a buscar el overhead ahí para terminar con Cotel-Kane, pero Cotel-Kane se mueve en el momento preciso, intenta entrar otra vez con el mid, intenta el parry, come and throw, dame la sangre, manito, ok, y el imbloqueable, ah, pero le van a robar la mano a este Scorpion, ok, se, se jugó, oh, dropeó el combo, igualmente consigue el round, pero dropeó un combo que era para ganar ahí, señores, round 2, fight, oh, Dios mío, ven acá con el throw, el throw para atrás, entra Cotel-Kane, el break away, intenta entrar otra vez, uh, buen with punish, ah, pero no confirma el combo, consigue el neutral jump, otra vez no confirma un combo más largo, pero consigue el come and throw, dame la sangre en el conocimiento, buscándonos los staggers, el 1-1 de Scorpion, bueno bloqueo, pero lo dejan ahí atrás, no, eso te empuja, oh, se desbloqueó, no hay barra para Skate, va a hacer daño aquí Cotel-Kane, ven acá en la cabeza, oh, voy a buscar otro come and throw, intenta abrirlo, wow, y ese punish, podía ser por punish y hubiera ganado ahí Cotel-Kane, le está dando oportunidades aquí a Scorpion, otra vez se desbloquea del teleport, lo abren con el low, viene el combo, otro punish más y le pueden hacer un lío, está buscando el comeback, what? no like this, Scorpion también, no, no tomó buenas decisiones, ahí podía conseguir un punish, para robarle la ronda a ese Cotel-Kane, ese Scorpion, pero no lo hizo señores, y Seco-Kane, pica adelante con Cor-Kane, Nicaragua, Nicaragua, se activó, se activó, la familia, no bulto, lo que en Toki, bueno, pico adelante con Tarkant, Migi Power, que lo que es, activo Migi, The Kid activo, Flying Wolf activo, Alejandro González activo, el Mata-Ten, el Mata-Ten, Ten, 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 ten Ey, 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 no hubo el tiquiti, bro Tranqui Uh El matatán Fue el último seguidor de aquí El último seguidor, el matatán Ok, intenté entrar ahí Down one, ok, agarrabo el punis Ven acá Come and throw salvaje, dame la sangre Manito Oh, iba a buscar El imbloqueable, pero lo vieron Consigue el throw Scorpion Oh, el roll de Kotal Kahn, muy bueno Savage down two Adelante tres, mentira Uh, buen bloqueo, eso se castiga Inmediatamente el punis de Scorpion Teleport, expande la barra Consigue el overhead Throw, ven acá, manito Ok, gracias Oh, what Ok, breakaway Pero el Kotal Kahn se fue a por todos los golpes Sabiendo que Scorpion tenía barra de breakaway Scorpion ahí también tenía un punis Para hacer más daño Igualmente consigue la victoria Tienen que irse a por los combos optimal Tienen que irse a por los optimal Por los full daño Así es, Nicaragua en la casa Yo quiero ver a toda la gente de Nicaragua Aquí viendo el stream ¿Qué es lo que pasa? Nicaragua en Top City Game No bulto Honduras también Latinoamérica, Norte, Sur Ven acá, manito Ahí Oh, bloqueable con meter eso ahí Si se corta el Kahn Lo vieron hacer neutral No confirma luego del down 2 Ustedes saben que con Scorpion Luego de ese down 2 Viene down 1 Y get over here Y se confirma combo Bueno, ese Scorpion Le faltó esa confirmación ahí Consigue el punis Corre el Kahn Que también dropea los combos ¿Qué es lo que está pasando con los muchachos? Oh, punish No aprovecha El jumping kit Pam, pam, pam Ok, ahora sí Confirmas Después por lo básico Y es mejor tú irte nuevo Al combo que tú sabes que va a conectar Bien jugado por este corte el Kahn Quiere ganar otra más Quiere poner esto 2-0 Por encima de Nagato De Honduras Y Nicaragua está prendido, señora Come and throw Dame la sangre Con el conocimiento Kotel Kahn Neutral John Kitt Te vimos, manito Pam, pam Uh, ahora sí Ahora sí Confirmamos bien Tenemos barra La agatamos Que eso es para agatarse Bloqueamos por si hace un quake No hiciste nada Come and throw Dame la sangre Otra barra más, manito Que se llenan Neutral John Kitt Está casi flawless victory Este tipo Oh, buen bloqueo del Scorpion Get over here Oh, buscando, ¿viste? Oh, lo abre con el low Expande la barra Es que el overhead Uh, no pudo castigar ahí Kotel Kahn Lo abren otra vez Oh, pero no expande La barra Para seguir haciendo daño Este Scorpion Neutral John Pune Uh, se fue por el combo Battle blow Quiere la victoria aquí Nagato de Honduras Quiere empatar el 1-1 Pero aún está vivo Kotel Kahn Se sobó La pasola Kotel Kahn Ahí está, señores 2-0 Arriba Nicaragua 2-0 Nagato en problemas, gente Kotel Kahn Se sobó la pasola Ahí se la hizo Calibró durísimo Y le quitó esas manos Gente No like this Pronóstico para lo que se viene mañana Manito Bueno ¿Qué te digo? Yo soy una de las personas Que no puede hablar mucho Por eso no hago muchos videos De De leaks Y de lo que va a salir Porque no puedo Por Cosas que Que no puedo Lamentablemente Habla mucho Pero se vienen muchas cosas interesantes Para juntar con Bounce De verdad que mañana El trailer va a ser a las 9 de la mañana A la hora dominicana Yo voy a tratar de hacer el reaction Y subirlo inmediatamente al canal Así que sigan el canal en YouTube Top City Games Ese reacción Ese video reaction Viene ahí Está preparado De que salga Él está subido Porque ya Eso está ahí No te voy a decir más nada Porque después te va a quillar Vamos a esto 2-0 ¿Qué hay bro? Compartan el string gente Hype is real Kotal Kane 2-0 Con la ventaja ahora Contra Nagato Nagato con ese Scorpion Este Kotal Kahn se la está haciendo Se bloquea Pero entra Kotal con el mid Nicaragua activo Nicaragua 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 Ahí está con el indio Oh pero se desbloqueó No siguió No confirmó ahí Seco Kahn No confió en que iba a pegar ese golpe Get over here El Crouching Blower rompe en la cara Kota El Kahn El Jumping La confirmación de Corpio Ok La dejamos en la esquina Rueda Alan de 3 Abrimos con el O Tendimos la barra Down 2 Pulse hace breakaway Neutral jump Pero buena Antiaéreo Y el come and throw Y dame la sangre Manito Es lo que tú dices Ahora desde ahí Oh Lo sacó de la esquina Oh el bloqueado Lo vieron Uh el throw Cuidado Que tenemos la pasola Se sobó Pero Álvaro así No Viva Álvaro así Así Está vivo Pero no Adelante 3 Muy mala decisión De parte de Seco Kahn Levantarse con Fatal Blow Así tan Savage A esa distancia tan lejos Que estaba Scorpion No era necesario Gente Levantarse tan Savage Así Consigue otro Scorpion Uh Crouching Blow Con el Kunai En el estómago Here we go Ven acá Adelante 3 Bueno y este Scorpion Quiere recuperarse Crouching Blow Combo No hay barra para Escape Va a tener que coger el daño Aquí Quiero regir Manito Acá que tenemos Uh Se fue a por el Reset Consigue el throw Muy buena Muy buena Lo tiene Lo tiene de él Adelante 3 Down 1 Down 1 Down 1 Se sobó Pero mentira Váyese de ahí Señores 2-1 Nagato Recuperándose Diciéndole a Seco Kahn Que no va a ser tan fácil Que no va a ser 3-0 Para él 2-1 A una Scorpion Wings Wings Bueno Bueno, 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 bueno Sweet Death Tu mañana va a estar así Oh my God Si ese Kotal Kahn Sobola para Sol ahí Pero que así no Esa distancia no Tenía que buscar un Punish O algo Ustedes esperan un poco Kotal Kahn ahí Por la victoria Si él hubiera buscado Si él hubiera buscado El golpe medio De Kotal Y el Farah Quizá lo hubiera conseguido Creo que ese Pero fue obvio Si no Yo no like this Yo no like this Mañana es Mañana es el gran día Donde podrás ver por top 7 game La reacción de La familia Ok, entramos Tengan bueno Cuidado Nuevamente Kotal Se bloquea muy bien Scorpion Get over here Te tengo aquí ¿Por qué se va por ese combo? Cuando se puede ir por un combo De más daño Con Teleport Y toda la vaina No sé si es Buscando que su contrincante No haga breakaway No, no, tiene que irse por el full combo Que tu contrincante haga ver Que no importa Tú le estás sacando vida Y así no que él gaste Sus barras de defensa Mira que ese Punish Hubiera sido letal ahora Si no hubiera tenido Barra de defensa Tu contrincante Bien el combo Buen breakaway Consigue el Punish Vamos a ver Bang Todavía en Risten El Throw Uh, bien Mucha ventaja Adelante 3 Throw Oh, lo vieron Down 2 Crouching Blow Viene el combo feo Oh, pero El Kotal Kahn No siguió el combo No se opa sola Y le dio oportunidad aquí A Scorpion De que siga vivo Uh, Command Throw Mentira Drenado Scorpion Dame esa sangre Mira como lo tiene en el piso Kotal Kahn Mira como saca los Totten Sash Mass point para Kotal Kahn Nagato Este en problema ADM Chen Seco Ken Con el level Cuidadito Command Throw Manito Unin Command Throw Uh, en la cabeza O sea, contra el Kahn El esfuerzo Contra el Kahn Levante el golpe Como que es un juguetito Oh, Ristan Buscaba abrirlo Con el load Teleport Lo vieron Down 2 Brayonne Crouching Blow Wake Up salvaje Adelante 3 El Kotal Tiene la ventaja Pero se ve un poco nervioso Vamos a ver Igualmente consigue El Throw Cando golpe Mentira Lo vieron Lo vieron Buen bloqueo Uh Se dejó pegar el segundo golpe Ahí Scorpion No cogió el Command Throw Down 2 Crouching Blow Buscando el comeback Oh my goodness Señores Full punish Full daño Se sobotó Kotal Kahn Le quieren empatar El marcador Luego que tenía la ventaja En este round Está vivo aún Kotal Kahn Pero está en cheat damage Oh Se fue a buscar eso Uy Le interrumpen otra vez No puede estar tirando Ese Inbloqueable Porque Nagato Lo está viendo Señores Y Estaba a punto De darle la victoria Seco Ken A su país Seco Ken De Nicaragua Pero este Scorpion No se da por vencido Mi gente El hype es real Por aquí Por la familia Compartan el stream Con toda la gente De Nicaragua De Honduras De Latinoamérica Norte Completa y Sur Para que la gente Se lo siga gozando Eso es punish Oh no punish Pero los interactivos Te dejan negativo 100 Si tú con una gente Tú son interactivos Y se fue en blanco Ve corriendo Y ya le punish Que él está negativo Él está frizado No sé si se sabían Ese dato Cada vez que tú Usas un interactivo Y no hiciste nada Con él Tú quedas negativo O sea los interactivos Son movimientos negativos Y es oportunidad de punish Ok Vayan aprendiendo ahí Con Top City Games Que no sabe mucho Pero te da los datos Por lo menos Que es lo que Dejan bueno Miradito Ok Buen bloqueo Pero por qué no se fue Por optimal punish Luego de bloquear Ese teleport Dios mío Dando más oportunidades Aquí contra el Ken Seco Ken En problemas Pero se acabó Señores 3 1 Nicaragua Le pone La primera A la bandera De su país Nicaragua Picando adelante Bien jugado Bien jugado Kotal Ken Seco Ken Con la primera victoria Para su país Honduras Tiene uno ya De sus compatriotas Abajo Tiene que buscar Hacer algo Aquí Honduras Comenzaron perdiendo Nicaragua Está ahora mismo Señores Celebrando Viéndolo en pantalla Gigante Este 5 vs 5 Por aquí Por el Top City Games Donde el hype es real O esa gente Que también lo ven en pantalla Que no pueden hablar mucho En el chat Saludos para ustedes también Que los que están ahí Vamos a ver La siguiente pelea Va a ser Para un agato De Honduras eliminado Ahora vamos con G.S. Deimos G.S. Deimos De Honduras A ver que puede hacer Deimos Por su país Aunque Seco Khan Con Conor King La quiere hacer A de M. Chen Vamos a invitarlo nuevamente Tiene que salir De King of the Hill Inmediatamente Aunque ganes Tienes que salir De King of the Hill Porque recuerda Que tengo que ir a la sala Para invitarte nuevamente A de M. Chen Seco Khan Que lo que entró aquí Yo la gente Díganme a ver Que es lo que ustedes dicen La gente del chat Tachalo World Que lo que What's going on Vamos Damos Dice uno What's going on DMK Javier DMK Dime a ver Manito Yo quería que tú Participe en ese torneo Hasta te diré privado Dije loco Despiértate Pero tú estabas durmiendo En el torneo Depiende y Cacho En Mustard Para la otra semana Dale duro ADM Chan Por favor Tiene que salir De King of the Hill Donde está Para yo poder invitarlo Otra vez Ok Ya salió Vamos a invitarlo nuevamente G.S. Deimos Aquí cabe destacar algo No sé si la gente De Honduras De Nicaragua Bueno Y la gente de Honduras Sabe Que no se puede jugar Con conexión de wifi Este muchacho G.S. Deimos Está con wifi Pero si No hay lag Y la gente De Nicaragua Quiere seguir jugando Perfecto Pero realmente En los 5 vs 5 Está como regla Y en todos los torneos Que yo hago Que no se use Conexión wifi Señores Por favor Conecten los play Al cable Ok Ok Cool Vamos a esto Vamos a la siguiente Pelea G.S. Deimos Versus Este color Can Seco Can Este wifi Pero el pinta bien El pinta bien Si el pinta bien Y es estable No da problema Perfecto Vamos al game Vamos al game Perfecto Perfecto Vamos a esto Esperemos que no haya lag Esperemos que no haya lag Esperemos que se dé todo bien Esperemos que se dé todo perfecto Aquí Y hype is real Al 100% Mi hermano Por aquí Por la familia Yo sé Bienvenido Bienvenido A Top City Games Yo creo que Romadiano Dime todo Lo mío Que es lo que tú dices Ok 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 Ya quiero ver a México Versus otro equipo Me tiré al pana O el doña No me ha dicho nada Ok Bien Llegando los controles Un tigre que acaba de jugar ahora mismo Pero quiere asegurarse De que sus controles estén bien No Seco Camp Versus Deimos Pensando Cota el Camp Va a seguir con Cota Lo va a pasar otro personaje Cota el Camp Ok Como al game Al game Time To play the game Vamos Vamos Que es lo que tú dices Here we go La familia Top City Games Bro Seco Camp Que le dio la primera victoria A su país Aquí contra Deimos Que usa A cabal Vamos a ver Como le va a este cabal Entramos ahí Con los golpes Otra vez Con el mid Con los hockey Que el tron Acá dame la sangre Manito En la cabeza Jumping kit Te abrimos otra vez Ven acá Que lo que tú dices Jumping kit otra vez Neutral así Uff Bloqueate que si no te damos Con la hoja de los hostes Pero cayó en la esquina Donde le gusta tenerlo Oh Entró de una vez Con ese movimiento Buen breakaway Pero igualmente Mucha ventaja de vida Está buscando Cómo entró Cotalkan Vamos a ver Tiene toda la ventaja Cotalkan Entra con el mid Se mueve Deimos Cuando no debe moverse Y consigue el primer round Aquí Seco Camp Seco Camp O me prime Uff Así se está tirando Sierra Con psiquetro Dice que no Entra con el mid Tiene el combo Otra vez Ven acá Drácula Can Cotalkan Se vuelve Drácula Cotalkan Le gusta la sangre Eso es bebiendo sangre Y bebiendo sangre Que él vive Pero dele sangre Mira otra vez Él quiere Dame Olvídate de eso Yo soy Drácula Hoy Hoy yo soy Drácula Buen bloqueo El wake up Uff Pero eso se castiga No castigó Ahí Uff Vamos a ver Esto se ve fácil Para este Cotalkan Está caliente Voy a expandir la barra A ver que tanto daño Puede hacer Lo va a matar Si señores DGs Easy Operation Para este Cotalkan Seco Camp Señores Bueno pero Nicaragua Vino agrio Nicaragua vino Por aquí Por la familia Ay mi madre Toxic Games V La familia Donde el hype Es real Uy Tú estás loco Ese Cotalkan Vino con todo Fue Vino con todo El Cotalkan Que lo que La familia El monogramaste Dime a ver Es lo que dicen Es lo que dicen Los Tigers Easy Easy Operation Si el tipo Está haciéndola Loco No se puede negar El tipo Está jugando Con Cotalkan Eso es Dame la sangre Te hace unos golpes Dame la sangre Y yo ¿Qué es Cotalkan? Sangre Ví Que quiero Está bien Ví Dejáltate de sangre ¿Qué podemos hacer contigo? Maldito Loco Se volvió Drácula Ahora el tipo Bueno vamos a ver Qué puede sacar Con Noob Cyber Aquí Deimos Sly Savage Sombras Nada más Uhhh Que bien Ese movimiento De Noob Cyber Súper lento Si te ven Que tú lo vas acá Y un jugador Como Cotalkan Que tiene ese movimiento Que avanza hacia adelante Muy bueno Uhhh Quería entrar otra vez No punis de parte De Noob Cyber Comand Troll Ven acá Manito Que te estoy diciendo Que Cotalkan Lo que está en sangre Olvídate del mundo Tú querías ver sangre Cotalkan Está en eso Uhhh Mentira No va a ser Troll Ven acá Uhhh Savage Down 2 Rueda Cotalkan Muy bien Uhhh No consigo el Crossing Blow Consiguen abrirlo ahí Con Noob Cyber Slice salvaje No tiene en la esquina Ese spacing de Noob Cyber A esa distancia En la esquina Ahí es que bueno El personaje Pero adivina qué Wow Ahí podía sobar Para el Blob Y hubiera ganado No like this Mala decisión De parte de Deimos Señores Al querer sobar Ese pata al Blob Así con Noob Cyber No no like this Cero Seco Kang Otro punis Consigue Savage Down 2 De Deimos Lo empujan Otra vez Entrando con ese golpe Cuidadito De donde le gusta Estar Noob Cyber Pero miren Cómo avanza Kotal Otra vez Intenta entrar Con la hoja de los hostes Buenos bloqueos Por ahí viene el Sly Sly otra vez El interactivo Dice que no Kotal Kang Savage Down 2 Rodamos Uhhh Se desbloqueó En ese momento Y vida me sangre Mi bárbaro Uhhh Uhhh Quédate ahí Uhhh Ven acá Manito Uhhh GG's 2-0 Sigue la Easy Operation Para este Kotal 2-0 Nicaragua Vino con un Kotal Kang Endemoniado Nicaragua no vino En cuenta hoy Señores Vino con Pusieron ese Kotal De primero Vamos a ponerte A ti de primero Pero tú estás valiente Con Kotal Y Kotal quiere sangre Kotal Un chín de sangre Yo también Nunca lo quiero Perfecto Kotal Kang Activo Está activo ese Kotal Nicaragua Nicaragua vino con todo Scorpion Noob Saibot Nicaragua vino con todo Con los Power Vino con los Power Vino con los Power Nicaragua Vino con Tokio Tokio Motor Está metiendo el Lemur Con Kotal Kang Iniesta se lo está gozando Iniesta Porque yo vi Iniesta Que quiere usar Kotal Kang Dice que le gusta ver El Kotal Kang De Carlitin El de Machete Bueno Iniesta Aquí otro Kotal Kang De Latinoamérica Seco Ken Que está agrio Cuidado Entramos otra vez Lo vieron Down 2 Crushing Blow Breakaway No quiere daño En Kotal Kang Pero bueno Jumping de parte De Noob Saibot Sombras Nada más Y está buscando aquí Deimos Que no la den 3-0 Pero va a entrar Kotal Ven acá Oh no Breakaway Va a coger daño Manito Gastamos la barra Agárrate de eso 31 Uy Va a entrar otra vez Pero lo interrumpen Comantro Otra vez Y dame sangre Ok Ok Quédate en la esquina Uy ¿Para dónde va a moverte Manito? Que llegó el camión Total Kang Entra así de frente La patana Buen rol Uy Lo empujan Wow Lo chipió con eso Pero yo creo que podía Sacar el sol también Y lo ganaba Match point Para Seco Kang Y al parecer Quiere poner la bandera 2-0 Por encima de Honduras Comantro Dice que no Buen bloqueo No castiga Ok Pues si tú no castigas Se te va a tirar eso Vi Cuidado que entramos Otra vez Bien Ahora sí Castigo Sly Sly Savage Another one Codo Sly Uh Quería entrar Llegan los golpes De Noob Cyborg Muy bueno Saca 20 El rol Uh Te castigamos Porque está desesperado Tirando el movimiento No anterior Sly Codo Sly Tiene toda la ventaja Ahora mismo No Cyborg Pero cuidadito Que los combats Existen No dejen la esquina Inbloqueable Esa distancia No quiere irse a cero Deimos No quiere irse a cero Deimos Mi gente Uh Cuidadito Entramos Ven acá Crow Jim Blow Ya se habían tirado Todas las sombras Uh Savage Wake Up Combo time Here we go Come and throw Ahí va Arras Segata 23 Lo dejamos ahí Intentamos entrar otra vez Uh Devuelven a Kotal Kahn Bueno Deimos No quiere que le den 3-0 Deimos Kotal Kahn Uh Mentira Lo empujamos Sly Tiene toda la ventaja Kotal Kahn Tiene toda la ventaja Deimos sabe que puede Jugar con el space Sin esas sombras Wow Kotal Kahn tenía Punish ahí Para conseguir Crow Jim Blow No lo siguió Y esto se pone 2-1 Deimos Dice Manito A cero No Tranquilo Llegó la sombra Llegó la sombra Llegó la sombra Manito Y ahora Llegó la sombra Ganó una Yo La gente de Nicaragua En el chat Que lo que es Se lo están gozando La gente de Honduras Toda Latinoamérica Por aquí Por top 7 games Donde el hype es real Que no es cotorra Vi Que lo que Ya era ahora Por fin Dice Que lo que Alcón activo Alcón De lo mío Dime Tokio De lo mío Alcón Alcón Compay Alcón azul Tigre que me apoya A pila Siempre está activo En Youtube Está activo En el stream De verdad Alcón Que gracias Manito Por el apoyo Se agradece Pilota Vi La gente Que están Activos Con la familia Que no es cotorra Vi Antes yo quería Una transición Yo estoy full De transiciones Gracias a Giu Vamos a ver Te empujamos Vamos a entrar Ahí Mentira Entramos nosotros Sly Savage Sombras Nada más Oh Crouch and Blow La pizza Bueno Gotalkan No se puede desesperar Que le pueda hacer un lío A ese Noob Cyborg Está jugando muy bien Vamos a ver Cabe destacar Que Noob Cyborg Puede controlar El Spacing Con ese Sly Mírenlo ahí O sea Él no tiene que desesperarse Exacto Quien se tiene que desesperar A buscarlo Es Es Gotalkan Él tiene mejor El dominio del Spacing Solo por ese movimiento Uh Lag No Míradito Vamos a entrar otra vez Ok Bueno bloqueo Sly Entramos Dice que no No Comand Trow Se puede poner ese Golpe Oh Consiguió el Punish Se murió aquí Y Mash Point Otra vez Para Seco Khan Vamos a ver si consigue darle El número a su bandera Otro más Poner estos 2-0 Por encima de Honduras O si Deimos Puede hacer nuevamente El comeback Y ponerle otro número Al marcador Comand Trow Manito Dame la sangre De B Ese Comand Trow Es muy fuerte Saludos a la gente de Panamá Que lo que Nora Como están Nora Junta Apoyando el stream Activo La gente De verdad que Muchísimas gracias Gente Por aquí Por Top 7 Games B Uh Entramos Viene Combo Down 1 Bah Bárbaro Te están viendo B Así a lo claro Dice un Trow Le van a hacer un comeback Ahora Esas equivocaciones Valen la mano Cuidado Lo empuja Intenta entrar con el Punish Wow Inmediatamente El 1-1 De Noob Cyber Te estoy diciendo Que está jugando muy bien Con el Spacey Oh Buen antiaéreo Buena confirmación Comand Trow Así Se tiró así Sin tirar nada Comand Trow Expande la barra Está en factor de Paral Blow Se sobó Pero bueno Bloqueo de Noob Cyber Y este Punish Y este muchacho Deimos Quiere empatarle El marcador A Seco Khan Seco Khan Ha tenido dos veces La oportunidad De terminar a Deimos Pero Deimos Dice que no Y otra vez Cogiendo ventaja Tirando sombras Para cargar No la del Crouching Blow No Antier Entra con los golpes Bueno Honduras se prendió Y esto podría ser lamentable Para Nicaragua Porque luego de tener Una ventaja De 1-0 Por encima de la bandera De Honduras Y de 2-0 En el marcador Que venga este muchacho Con Luf Saibos Te dé para atrás Y le empate el marcador A las banderas Lo está por conseguir Quiere empatar el marcador 2-2 Tiene toda la ventaja Pero ahí viene Contra el cambio En el momento preciso Está adaptándose Muchísimo a la mano Un Crouching Blow No Se fue por el otro Crouching Blow No si señores Tenemos game number 5 Tenemos juego número 5 Por aquí Por la familia Esto se pone 2-2 Señores Increíble Bien jugado por Deimos Honduras en la casa ¿No? La familia Vi que lo que vi Estamos aquí Loco Bárbaro Loco Que buena Se empató el marcador Señores Se empató el marcador Honduras está vivo Honduras quiere ponerle Número a la casa El hype es real Como dice el hermano Alejandro Ahí ativo Con lo ícono del hype Hype is real bro No bulto Bueno, 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 bueno El tipo Oh Cambia a Kotal Ken Cabe destacar Que Damon no puede cambiar Su personaje Porque el que gana No puede cambiar Así que tranquilo Tiene que seguir Con la misma variación El mismo personaje ¿No? Reglas de torneo Quien podía cambiar El Kotal Ken Si podía cambiar Porque él perdió Y aquí saca Casi Cage Estuvo dos veces En posición de En posición de MASHPOINT Para ponerle otro número A la bandera De Nicaragua Pero este Deimos Se le está haciendo Lo jala Sly Another one Uh, lo disparo Exacto Es una Creo que esta variación De casi le puede jugar Muy bien a Noob Saibor Pero tiene que tener Cuidado igual Porque el spacing De Noob Saibor No es tan malo Uh, expande la barra No coge ni un tiro Noob Saibor Intenta entrar Sly Intenta entrar con el mismo En los bloqueos Oh, quien entre es él Lo tiene en la esquina Va a confirmar su combo Sí, señores 30% de descuento Consigue Jumping Keep En problemas Seaco Khan Nuno que tenía la victoria Deimos Activo Activo Deimos Es quien tiene el match point Para empatar el marcador De las banderas Señores, este 5 vs 5 Esto está de ataque, gente Esto está de ataque, gente De total George Bárbaro El tipo El tipo está haciendo un reverse 3-0 Si gana ese reverse 3-0 Él está abajo 2-0 ¿Verdad? Vamos a ver Seaco Khan Intentando Conseguir un round Porque está en problema Ahora mismo tiene la ventaja ¡Ay! Lo agarraron Ahora mismo tiene la ventaja Deimos Está bloqueando todo Muy bien Deimos Disparo Bajo otra vez Otra vez Disparo Pero no lo consiguió Señores Honduras ¡Ay! Mi madre Guapa ¿Dónde viene? Crouch Y se acabó Reverse 3-0 Honduras En la casa Despide con Fatality Deimos Y se empata El marcador En las banderas Señores Por aquí Por el top 7 games Donde el hype es real Increíble El macho Miren ese Fatality Sombras Nada más Sombras Nada más Entre tu vida Y mi fin Noob Saibot ¡Uh! Hybeez real Hybeez real Yo la gente que son nuevos Por aquí Viendo el stream Señores Recuerden Dale follow Al canal Le dan el corazoncito Los que puedan suscribirse Se suscriban a la vaina Se empatan las banderas Esta noche Esto no va a ser fácil Para ninguno de los países Para ninguno va a ser fácil Bien jugado Bien jugado Bien jugado Seguimos con Deimos Wow Que bien jugado con Deimos Después de estar abajo 2-0 Deimos conseguir la victoria Deimos conseguir la victoria Venimos con Deeraca Angel Eleazar Se llama el padre Uy Uy madre Que fuerte Vamos a invitar a Deimos Por favor Que salga de King of the Hill Versus De Erca Angel ¿Dónde está Deimos? Salió de la sala Loco Deimos ¿Por qué salió de la sala? ¿Qué le pasó a Deimos? Díganle que entre a la sala Que no se vaya De la sala Bárbaro Honduras No me haga eso El tipo Agarro y se fue de la sala Entra a la sala Deimos Please Vamos Honduras La gente apoyándolo Vamos Nicaragua Nicaragua jugó muy bien Nicaragua tenía En sus manos Poder poner la bandera 2-0 Por encima de Honduras Que fuerte Pero ¿Qué pasó con Deimos? ¿Por qué no entra? Estamos esperando por ti Deimos Acabas de ganar Queremos seguir con el hype No nos pare el hype así bro No me baje la nota Sabí Deimos ¿Dónde estás? Increíble Deimos Ya no se fue Vamos a esperarlo Vamos a esperarlo Viene por ahí Viene por ahí Ya me dijeron que viene por ahí Gente yo espero que ustedes Se lo estén gozando Esto no en Vibola Espero que se lo estén gozando Pero aquí por la familia No will tickety Compartan el streaming canal A la gente que estamos en vivo Recuerden que el jueves Tenemos Bolivia vs Chile ¿Eh? El jueves tenemos Bolivia vs Chile Que va a estar bien fuerte eso Así va el ranking De los países ahora mismo Guatemala Costa Rica Argentina Ecuador República Dominicana Que tenemos uno Honduras Honduras tiene uno Ganado dos perdidos Y aquí podría empatar El marcador a dos a dos México está uno a uno Necesito más pleito de México Por aquí Pero uno a uno Chile Cero Pero Chile va a jugar el jueves A ver si consigue una victoria ¿No? Está Nicaragua Que está jugando ahora mismo Que tiene una perdida Nicaragua tiene cero a uno Puede empatar Y poner una victoria En el marcador de los países Aquí en Top City Games Panamá Está cero a dos Necesita hacer algo Panamá Bolivia está cero a uno Pero el reto de Bolivia Fue increíble Para lo último Fue un reto Increíble Versus Perú Creo que uno de los mejores Cinco versus cinco Que ha pasado por aquí Fue el de Bolivia Contra Perú Pero Bolivia Se va a enfrentar el jueves También a Chile O sea Bolivia puede el jueves Ponerle el número a la casa Y El Salvador Está cero a tres El Salvador Necesito verlo jugando Por aquí otra vez Oye Estos países Están aquí El Salvador Bolivia Panamá Nicaragua Que son del centro México Honduras Todos necesitan jugar Con República Dominicana Y México Con todos ellos Y Honduras También tiene que jugar Con todos esos países Que no ha jugado todavía Costa Rica Guatemala También tienen que seguir jugando Y vamos a ver Cómo va Estamos esperando Nuevamente Todavía A Deimos Me dijeron que estaba Cambiando Arreglando algo De la conexión Pero por favor Que sea rapidito Ok Señor Recuerden que tenemos Nuestro canal oficial De Discord Para los que quieran Entrar a Discord Y apoyar a la familia A Top 7 de Game Por ahí hay un canal De 1 vs 1 Que para uno hacer retos Ahorita alguien me retó Jugué con él Ahí en el canal de Discord No he obligado A estar en vivo Para yo jugar Si usted tira por el canal De Discord Quién está online 1 vs 1 Y yo estoy online Pueden jugar Pueden jugar Con Jamil Pueden jugar Con casi todos los seguidores Que están aquí Que ya están entrando A nuestro Discord Esperemos que esa comunidad En Discord De Top 7 de Game La familia crezca Y todos ahí Compartamos Aprendamos Y juguemos Entre nosotros Así es que se aprenda Jugando con los panas Y conversando De la técnica Y de cómo se debería Jugar el juego O no A nivel profesional Killer Fair Por favor que me ayude Con Deimos Porque está durando Un poquito ya Ahora lo del cable No hay que durar tanto Parece que Deimos Fue a comprar algo O no sé Cómo ganas Y te vas bro Tienes que quedarte ahí Ya normal Estabas jugando bien No había ningún problema No debió salir realmente Porque eso atrasa El streaming Y le baja la nota A la gente La gente se va Y dice Vengo ahora Que no está pasando nada Ahí Ok Ya entró Deimos Don't do it No que esa mierda Otra vez y no salga Ok Ya entró el tipo Sí Puerto Rico también Ya yo hablé con Con Shadow Ya yo hablé con Shadow Para que arme el equipo De Puerto Rico Pero me ha quedado Esperando respuesta Puerto Rico va Contra Dominicana Contra México Contra Honduras Contra Costa Rica Contra Guatemala Puerto Rico tiene que jugar Contra todos esos equipos Que no ha jugado Pero lo estamos esperando Puerto Rico Lo estamos esperando Puerto Rico Ya se habló Con Shadow Tanto así que Quiero que Shadow Comente conmigo aquí Para el 5 vs 5 también Pero estoy esperando La respuesta de él No sé si voy a tener Que hablar con Brose Para ver si Brose Me maneja eso un poquito Más rápido Porque Shadow No me ha dicho nada Y estoy esperando A Shadow Si alguien lo conoce Shadow X Estoy esperando tu respuesta Yo Jeff No sé por el follow bro Sonia Blade Sonia Blade Recuerden que el marcador Está En las banderas 1-1 empate Deimos Vio que le resultó Noob Cyborg Va a seguir con Noob Cyborg Ya estoy caliente Con Noob Cyborg Voy a seguir con Noob Se va a tirar el nivel Con Noob Bien Bien pensado por él Bien pensado Bien pensado Vamos a seguir con Noob Cyborg Porque ahí es que se está tirando el nivel Aquí vamos a seguir con Noob Cyborg Aquí vamos a seguir con Noob Cyborg Aquí vamos a seguir con Noob Cyborg Sly Savage Sly Savage Sonia Blade Doña Florinda Señor La confirmación de Deimos Disculpen que los nombres están al revés Deimos que está el primero Cuidado No intenta entrar Álvaro Que este le pone más rápido Una reacción ahí Intentó empujarla con ese golpe Entra con el punish Expande la barra Deimos Cuidadito Ok Consigue punish Paras Doña Florinda Coge dron ahí Te pisé la cara Por Wade Oh pero Súper obvio el teleport No se bloquea el SR Y está Dándole esta primera ronda A Deimos Y ya no tiene fatal blow O sea se veía venir El teleport Súper Leíble el teleport Pero no lo vio Consigue la victoria Deimos Consigue el combo Sombras nada más Oh se quedó parado Vamos a ver Uh buen jumping Buen punish La confirmación Doña Florinda Expande la barra 40% Descuento Savage down 2 De parte de Noob Saibot Entramos Slides Toma sombras Cuidadito Uh lo abren Me dan en la cabeza Lo eprine Se mueve Cuando no debe Y eso es Uh Bárbaro Pero se está sobando Down 2 Oh Ok Gracias Si señores La primera Para Deimos Bárbaro Bien el fatal blow On point A tiempo Ahí Ese fatal blow El low señores So te die Low ahí Noob Saibot La sombra Vi Ese traje de Noob Saibot De esa combat clip Pasada De oro De verdad que le quedó Muy bacano Muy duro Muy duro El de Sub-Zero También está bacanísimo No me lo quito Yo ese traje Bien 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 jugado Bien jugado Bro GG's La primera Para Nicará Para Honduras La primera Para Honduras Honduras Activo Honduras Sombras del abismo Dice Lo velo Se prendió esta vaina Mi hermano Que lo que Seguimos Sonia Blade Sabes Ok Quiere entrar el tipo Será el salvaje Sombras nada más Mentira Oye ese de ahí Se lo abre Doña Florinda Buena confirmación De parte del SR Entramos Sabes Tiene toda la ventaja Ahora mismo Deimos Puso en el interactivo Pero cae en las Las garras De la rubia Las rubias De la guerra Hacen la esquina Jumping kit Oh No confirmó ahí La rubia Buen punish Slide Noobs Cyborg Es oficial You suck Recuerdo cuando tu sacabas No se si alguien jugó Mortal Kombat Ultimate En maquinitas En arcade Yo jugaba Mortal Kombat Ultimate En arcade Y había un truco Que al final Del juego Cuando tu terminabas El juego En la maquinita Aunque se te O sea Con esa misma moneda Tu hacía un truco Y podías volver a jugar Pero para volver a jugar Tenías que sacar A Noob Cyborg Que te salga Noob Cyborg En la maquinita Porque en la maquinita En Ultimate Noob Cyborg no era elegible Bueno 2-0 Noob Cyborg no era elegible Y tu tenías que terminar El juego en la maquinita ¿Verdad? Tu tenías que terminar El juego en la maquinita Sacar a Noob Cyborg Con un truquito Pa 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 Y tenías que ganar A Noob Cyborg Si tu le ganabas A Noob Cyborg Tu volvías a jugar En la maquinita Sin tener que meter Otra moneda Yo tenía ese truco Bacano Cuando Ahí fue la primera vez En mi vida Que yo escuché It's official You suck Cuando Noob Cyborg Te ganaba Que tu no podías Seguir jugando Ese era el audio De parte de Chao Kahn It's official You suck Noob Cyborg Wings Clásico eh Clásico Si Vivilo Yo vi el video Está subido en mi canal Manito Recuerda que tenemos Los contactos Eso está ahí Se está jugando Honduras se activó Se activó Honduras Se activó Honduras Ronda número uno Fight Oh venimos con Liu Ken Realmente él estaba jugando bien Con Doña Florinda Lo único que Exacto Tiene que bloquear Bloqueó muy bien ahí El teleport Buena reacción Patá patá Venimos con Liu Ken Patá patá Otra vez Juegos En la esquina La presión Uh Down one Para interrumpir Que iba entrando Noob Cyborg Slive va a quedar bien Uh Interactivo en la cara Patá patá Lo cancela Consigue el troll Llegó Bruce Lee Oh Llegó el tipo Del Goon Fu Uh Pero Bande va a cancelar Te vimos Buen punish De parte de Deimos Oh Se castiga No castigó Deimos No castigó Deimos Esa pata voladora Que se castiga feo Consigue Conectar Liu Ken El troll salvaje Uh Gastó el crouch Sin necesidad Hola Soledad Gastó esa vaina Manito Sin necesidad Eso estaba muerto Ahí vi Vamos a ver ahora Neutral jump Consigue el combo Patá bicicleta Expande la barra Lo tiene en la esquina Onde le gusta Liu Ken Ok Consigue el punish Y el combo Excelente Confirmación El jumping kit Patá 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 bicicleta Crochi Innovativo GG Ah pero Ah pero se prendió Nicaragua 2-1 Dice Nicaragua Que no va a ser tan fácil Así Dice que lo que Dice que tú sí Y yo no Mentira 2-1 Hola Soledad Cogió toda esa patada Cogió toda esa patada Liu Ken Patá 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 No bulto Llegó Lulu Noob Saibot Noob Saibot Si ese truquito Que yo dije De Mortal Kombat Ultimate en Arcade No de Mortal Kombat Mortal Kombat Era diferente A sacar a Noob Saibot Yo era un viciado De la Ultimate Para mucha gente Su Mortal Kombat Favorito Es la Trilogy Pero para mí El Ultimate Fue lo mejor Porque fue lo que más jugué En Arcade Yo ya me he metido En una maquinita Todo el día Jugando Mortal Kombat último Ultimate Patá 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 Sly salvaje Vamos a ver Cuidadito Entramos Uh Cancela Uno Uno Sly Vete de ahí Crouching Blow con el Wata Tiene que bloquear lo que ver Bálvaro sin confirmar Que pegó nada El tipo tiró todo Se sobó para tal blow Noob Saibo se movió Y si señores Este round es Iliasaur Iliasaur Win Así es, Yamil Pog Noob Saibo fue elegible luego que el juego pasó a consola Exacto, Yamil Pog es de mi tiempo Él se sabe lo traje Yamil Pog es de lo mío Vamos a ver, mirad el Jumping Entramos Sombrita, manito, Sly ¿Qué es lo que tú dices? Oh, pero se quedó parado Coge fuego entonces Oh, entró Liu Ken Patá, bicicleta, lo deje en Ristan Patá, patá Uh, no, no Crouching Blow Uh, iba a ponerle otra Jump Pero el Opel de Noob Saibo Le rompió la guía, manito Patá, patá Y esto se pone 2 a 2 Bueno, bueno, bueno Nicaragua, señores Bueno, señores, Nicaragua El Iliasaur quiere irse adelante Y dice, manito Mi compatriota estaba arriba Yo puedo poner esto arriba también Creo que You fucking king You king Uh, what a Al Liu Ken, un personaje Liu Ken siempre va a ser bueno en el juego, eh Siempre va a ser bueno en el juego, Liu Ken Demasiado duro Va a seguir con Noob Saibot Va a seguir con Noob Saibot Ok Perfecto Va a seguir con Noobie El tipo va a seguir con Noobie El tipo va a seguir con Noobie Por cogerme al Liu Ken Ya tú me vas a matar 3-0 Bárbaro Espérate Sí, manito Patá, patá Patá, patá El throw Oh, qué lo que es Puro palito chino Bruce Lee Bruce Lee Jumping Kid Patá Oh, lo abrimos Patá, patá Oh, con los trompones Ahora, patá bicicleta Pasaremos la barra Que lo que es Tenemos la esquina O el throw Manito En la queja Tiene toda la ventaja Liu Ken ahora mismo Patá, patá Señores Y le quieren devolver el Reverse 3-0 que le hizo Deimos a su contrincante Se lo quiere devolver aquí Eliasar Con Liu Kang Oh Dios mío, le quieren devolver el Reverse 3-0 Pero ahí viene Deimos, vamos a ver que consigue aquí El Breakaway de Liu Kang, lo empujan Wow, what? Savage down 2, pero ya estaba lejos Noob Saibot, Jono Antier Otro down 2, en presión se siente en la esquina Liu Kang lo abren, lo consigue el daño Ahora mismo Deimos, Deimos dice What? Tiene que frenarte Liu Kang porque me está pegando todo Y si es señores, lo está frenando Buenos combos en la esquina, buena presión Intenta Liu Kang entrar con pata 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 Otra vez fuego Los puños, oh no confirmó con la pata bicicleta Pata pata Oh lo interrumpe con el 1-1 Noob Saibot Pata pata, bueno bloqueo de Damon 1-1, slide mash point Para los dos ¿Quién se va a ir arriba? Nicaragua Honduras señores, que es lo que está pasando Aquí mi gente Buen bloqueo, pata bicicleta, si salvaje No Cuidado Fuego Del Shaolin Monks Consigue el punish Ahí Cuidado que ya tiene la ventaja nuevamente Deimos Deimos no quiere dejar que le hagan reverse 3 Opa, ¿dónde viene? Mentira, eche para allá Se soba pata Mentira, si no me lo voy a pegar otra vez Se acabó Si señores Deimos Honduras Tres a dos Tres a dos por encima Dele Hazard Le pone otro número a la bandera de Honduras Activo Honduras Mi gente La quería hacer con Liu Kang Pero no lo dejaron Y Patality De sombras Nada más Otra vez Deimos Excelente Bien jugado por Deimos Bien jugado por Deimos Muy burto Liu Kang lo iba a hacer Lo iba a conseguir A reverse 3-0 Pero en una lo metieron en la esquina Y no pudo salir de ahí En una lo metieron en la esquina Presión A space in the noob cyborg Con hombre slide Y los golpecitos que llegan allá Y el slide Puf No pudo salir de ahí Se lo llevó el devil en la esquina Liu Kang No like this No like this Se lo llevó el devil Sondry, dime a B Hablamos el malte Le dijo Hablamos el malte Yo Bien jugado por Por el de ser Venimos ahora con Jimmy Rich Jorgino Nueve Juárez Contra Este muchacho Deimos Que está caliente Calentó Deimos Con un cyborg Esto me suena Que este muchacho Usa Jackie Bridge Porque ese nombre Dice Jimmy Bridge Viene con Jackie El tipo de Nicaragua Vamos a ver Que es lo que es Si viene con Jackie Bridge Well done Yo, gracias por el follow Bro, bienvenido a la familia Well done Thank you so much De Abuser 13 Jorgino Juárez Bueno 2-1 Arriba Honduras Vuelvo y pongo la tabla De los numeritos Honduras Está 1-2 Una ganada Dos perdidos Está buscando Otra victoria Honduras En estos 5 vs 5 Vamos a ver Que va a pasar Activo la gente Jorgino Juárez Tu sabes Que no nos hemos pelado Tenemos un trozo de cabello No hay balbero Pero estamos activos En la familia Bregando Con todo y cabello Que es lo que Mi opinión De lo de mañana Hermano Mañana Vienen muchas sorpresas Para Mortal Kombat Mucho contenido Modo historia Extendido Donde lo vamos a gozar Ese modo historia Lo vamos a jugar Fejamente Cuando salga Personajes Nuevos Que segurito vienen No sé que fecha Mañana seguro Dan la fecha Mañana voy a hacer El trailer Reaction A lo que va a salir Mañana voy a reaccionar A todo eso Ese trailer Va a ser A las 9 de la mañana Ahora Dominicana Yo voy a estar Esperando el trailer Va a subirlo De una vez El reaction Para que ustedes Vayan allá A Youtube Le den like Y lo compartan Y digan Mira el loco Reaccionando a la vaina Ahí Y se lo gocen Mi gente Cerrate los ojos La veo ahorita La tabla La veo ahorita La veo ahorita A mí Bárbaro No te quillate Ok Deimos vs. Suárez Deimos Que le ha dado victoria A su bandera Con Noob Cyber Se le tienen que elegir Si el tiempo lo eligen No lo guarda para atrás Porque ya eso es Maña de la gente Deja el vaina ahí Jack Jackie Bridge Ok Por eso este pana Se llama Jimmy Bridge El pana usa Los Bricks Viene con Jack Bien, bien Here we go Here we go Here we go Wicked Este Noob Cyber De Deimo Está caliente Sin duda alguna Está caliente Sin duda alguna Está caliente El tío La cabeza Ok Juego de Jack Jimmy Bridge En la esquina Donde le gusta Tenerlo A Noob Cyber Oh Lo vieron Down To Crossing Blow A otro más Señores En ese momento Ya no vale Que tú hagas Breakaway Porque ya No te queda vida Bro Ya el Breakaway Eso es gastar Tu barra de defensa En balde Porque Otro down To Manito Que va Vi otro Down To Que va Lo tienen En la esquina Oh Pero Ecuador Honduras Está fuerte Honduras Está fuerte Welcome Sabbath De Jack Buenos bloqueos El 1-1 El slide Váyase De ahí El Jumping Kid Váyase Mentira Chocamos Oh Crossing Blow Se acabó Esta vaina Ah Pero Deimos Está dado El diablo Deimos Con la primera Señora Pero Deimos Está Por aquí Por la familia Donde el hype Es real La familia Vi Que lo que Señora Deimos Te ha dado El diante Miren a mi Dicen Goros Slayer Te ha dado El diablo Deimos Te ha dado El diablo El tipo Mi madre Mi madre Bueno 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 Deimos Va a seguir Con Jazz El pana Va a seguir Con Jazz Se va a tirar Todo con Jazz Salud Ok 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 1 2 3 Probando 1 2 3 Probando Y la Casi se me está Que es lo que Uh Cuidado La cabeza Prendiendo los brazos Ya Se intenta entrar otra vez El trobo Dice que no Nub Saibo Este movimiento Cuando Nub Saibo Se libra Entra con ese movimiento Free es gratis Que le entra con eso Oh lo agarraron Cuidado Oh Sly Otro más Otro Cuidadito Entramos otra vez Ah pero Nub Saibo Sly Y ya Toma Te te pregunta el Katano Que estaba ahí Te jalamos Y Sly Ah pero es que Deimos de Honduras Señores Deimos Está prendido El Jumping Entramos ahí Ven acá En la cabeza Wake Up Savage Sly Se desbloquea Uh Jumping Kit Lo tiene en la esquina Lo agarraron Crow Chin Blah Le rompe la cabeza El moreno Está en problemas Uh lo agarramos Con el punis Y eso está Uh no había barra Pero yo creo que ya estaba cargado Por eso lo tiró GGs 2-0 Pero Deimos Lleva a esta gente rápido Deimos lleva A Nicaragua rápido Ahora mismo Lo está llevando rápido A Nicaragua El tipo Top 7 games Bro Lo está llevando rápido A Nicaragua El tipo No puedo decirme Nada que eso Lo está llevando rápido No sé señores Su opinión Siempre usado Para la 5 vs 5 El fondo Del juego Este que está aquí Como ven Ese fondo El clásico Normal Le gusta ese O está mejor El del foguito En el Goros Lager Opinión Para el próximo 5 vs 5 Usar este O seguir usando El clásico Que usamos En los 5 vs 5 Con este fondo ¿Cuál está más bacano? ¿Cuál le gusta más a ustedes? ¿Por qué esto es para ustedes? ¿El clásico ahí Del fondo del juego? ¿O el mundo de Goro Con vainas de foguito De que que Uh Alumbren Veo un par de gente Que dicen Que el clásico El trono de Goro Dice uno Barsa de loco Ese fondo está genial Dice Killer Fair ¿Cuál? ¿El clásico O el de Goro? Ok El de Goro El de Goro Mundo de Goro Ah no Para los próximos 5 vs 5 Vamos a ir usando El mundo de Goro Ese fondo Me lo ofrecieron Y me lo hicieron La gente de Blink y Sport Se usó para el torneo De ellos Y no Está aquí en la casa Y tenemos el permiso De usar todo lo que son Gente Aunque los que no gusten Atrás uno Cuidado Entramos Down one Mentira Vete de ahí Viene con Sub-Zero Ahora el tipo Sombra nada más Versus Sub-Zero Pelea de Lin Kuei El real Sub-Zero Que llega a la historia Para morir de una vez Y el gran maestro Que tiene el nivel de la NASA Pero aquí El real Sub-Zero Convertido en Noob Saibos La está haciendo Miren esa ventaja Se lo está llevando El Devil aquí Señora Jimmy Briggs Briggs Está en problemas Round two Fight Well done Yo el Río Ruiz El Rey Suiriel El Rey Suiriel Gracias por el follow Gracias por el follow Manito Bienvenido a Seas A la familia Donde el hype es real Señores Recuerden Que pueden entrar Nuestro servidor de Discord Servidor de Discord Que se está ativando Bacanamente Con ayuda del hermano Jamil Pop Jimmy Y JM Shinobi Estamos poniendo El Discord bacano Ay mi madre Pero cuanta ventaja Más poesía Acabó esta mierda Eso es Brutality Creo Ay si Uh Yo No Loco Wow Bacano El Brutality Duro Señores La bandera De Honduras Sigue arriba 3 1 Por encima De Nicaragua Está fuerte Deimos Está más activo Aquí En la familia Bueno Está fuerte Deimos Está muy fuerte Deimos El tipo Está duro El tipo Está duro Muy duro Muy duro Muy bacano Muy bacano Nub Saibor Él comenzó jugando Con Cabal Y a Cabal Le dieron 2-0 Cogió a Nub Saibor Hizo Reversary O Y está así Lándole a todos El tipo Rolling Pero bárbaro Pero que eso Es Mr. Aquaman Que tiene un nivel De la NASA Que tiene esa vaina Y dice Game 5 Y se prende Eso es Mr. Aquaman Eso es de Mr. Aquaman Esa vaina Lo inventó él Eso es de él Eso es de Mr. Aquaman El Game 5 Yo lo digo hablando En micrófono Pero poner diseño Como tiene Mr. Aquaman Dice Game 5 No, no, no Eso es de Mr. Aquaman Yo respeto mucho al señor De los míos Mr. Aquaman Y hay que respetarles Sus ideas Y dejárselas a él Duro Mr. Aquaman Con eso De verdad que rompió Yo, bueno, bro Gracias por seguir Tu opción de Ken Dami Que lo que en Toki Vamos a la siguiente pelea Señor de Honduras Está 3-1 Arriba de Nicaraguas 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 Tiene que hacer algo Nicaraguas Venimos con Hiko Chan Con el nombre del Tai Tai, Tai, Tai Tai 3-0 a Briggs A Briggs Le di en 3-0 Para su casa Agrio Deimos Recuerden Seguir Top 7 En todas las redes sociales Top 7 En YouTube En Twitch En Twitter En Instagram En todos lados Ok Venimos Seguimos Deimos Deimos Honduras Ahora Versus Tai Hiko Chan A ver Cómo le va Hiko Chan Versus Deimos Miren Deimos Un tipo Respetuoso Se salió ahorita Porque él puso La conexión Del play En cable Tigre bacano Digo Espérate DJ Que parece que esa Vaina Cable Al play Bien Gracias Se agradece Su 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 Comprensión Su esfuerzo Para que esto se dé bacano Vamos al game Yo versus Mitra Coman Eso está seteado Ya eso viene Bro Eso viene Yo Mateo Legendary Gracias por el follow Bro A Mateo Legendary A legend Tenemos una leyenda Aquí en la familia Una leyenda Un legendary A Mateo Legendary No voy a diga Vamos a ver Ay Hiko Chan ¿A quién va a coger? Está chequeando Sus controles Veimos Va a seguir con Noob Cyborg Está caliente Hiko Chan Va a coger El bromas El bromas Sonríe Yo Willow Bienvenido a la familia Bro Well done Thank you for the follow Bro Thank you Thank you Thank you Well done Vamos a seguir activo Deimos Podrá Hiko Chan Pararle el hype A Deimos Está muy roto La hermandad De la sombra No está interesada Yo creo Que les vendría Bien reírse Un poco Eres Imperior A nosotros Guasón Round one Fight El bromas Manito Tiramos cajita Entramos con los batones Con los batones Uy Quédate ahí Con los muñequitos Cuidadito Entramos otra vez Slide 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 Sonríe Sonríe Ay Ay Uh Ven acá Pan Pan Bien Jumping Intenta entrar el joker Consigue el punish Le dan con el batón en la cara No upside Llegó bien Llegó Hiko Chan Tight 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 Está activo Uf Buen punish Estamos casi igual en base a vida Pero ahí consigue el crouching blow Para conseguir el round Señores Nicaragua Tratando de venir desde atrás Está abajo en el marcador 3-1 Nicaragua Tiene que hacer algo aquí Nicaragua Y este joker va a ver si Puede parar A Deimos Que está calientísimo Salvaje el slide Cuidado Uh Consigue el rued y detó Entramos Consigue el rued y detó El joker Uh Enbloqueo al low Pero ahora no pudo bloquear el overhead Expande la barra del joker La cabeza de Noob Saibot Entramos otra vez Es lo que tú dices Ok 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 Crouching blow Así Savage Pero y vieron Cuando le peguen el crunching blow El otro no sabe Porque le da en la cara Bueno Tight llegó caliente Tight Llegó caliente Este monos Tight Ganó esa primera Tranquilo Bien jugado por Tight Bien jugado por Tight Pico alante Muy importante Versus Deimos Que viene a darle Reverse Triova A sus contrincantes Y de ganar Y ganar Y ganar Aquí eh Así que bien por Tight Importante Esa ventajita ahí Picando alante Chilling En Jaragua Porque Damon está muy caliente The Joker Damon está muy caliente Tournament Sonríe Seguimos con el Joker El Bromas El Bromas Al fin Crouching blow Con el Bastón Este Bromas Vino activo Vino 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 mirado El tipo Con el Bromas Saberstown 2 ¿A dónde viene? Mentira Me bloqueo Y entro con el Mid Ese Mid del Basón Ese 50-50 Lo está cogiendo Damon Está cayendo En el juego De Tight Tight Un cajita Tight Con el Troll Pero Tight Vino Agrio Con los guantes En la parte baja De Noob Saibor ¿Va a buscar el Chief Dammy? Sí, señores El Joker Silla de rueda En la cabecita Manito Así Tranquilo Jumping Neutral UDRO Peor combo Buen roll De parte de Noob Saibor Viene Daño en la esquina Ahora de parte de Deimos Buena confirmación Rueda el Joker Igualmente lo agarran Con ese 1-1 Que avanza De Noob Saibor Sombras nada más Los Sly ¿A dónde viene? Mentira Sly Otro más Uh, consigue ahí entrar Con la silla de rueda El Mid Uh, no pudo bloquear El Overhead En la cabeza de Noob Saibor Intentan abrirlo Uh, cancelan Bueno, 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 bueno Este Bro Mata tirando todo el level Cuidado que si te agarra Ahí sí Se acabó Crow Chin Blow En los Grax Oh, la rompía La monobra 2-0 Tai 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 2-0 El Bromas comienza a disparar Como un loco Noobulto, señores El Bromas El Bromas El Bromas Activo El Bromas No está fácil el Bromas No está nada fácil el Bromas 2-0 Lleva Deimos ahora mismo Diciéndole a Manito Tranquilo Que tú has matado a toda mi gente Está 3-1 Pero yo quiero ponerle número a la casa Quiero poner esto 3-2 Dice Tai Y esto está 2-0 Arriba Tai Sobre Deimos Sonríe Hype es real, bro Yeah, boy Ronda número 1 5 He's now or not Oh Bárbaro 31 comenzando Te abrimos otra vez la cajita Ah, pero no bloquea el pan Aneuta John Kidd Buen bloqueo del 2 Savage down to the Joker Oh my God Está tratando el bloqueo Otro down to Pero Dios mío Tai Calientísimo 2-0 por encima de Deimos Mash point Para ponerle número a la bandera de Nicaragua Es decir, nosotros tenemos el real azulito Las banderas se parecen Pero nosotros somos la real Ustedes No sé qué hicieron Con la bandera Pero se parece a la de nosotros Pero mentira De nosotros es la real Toma cajita Ok, down to Nosotros tenemos el real bandera azul Con blanco Ven acá Ok, te agarramos Nicaragua en la casa El Bromas El Jumping Kid Cuidadito Sly Savage ¿Qué tenemos? Ah, pero ¿qué detenemos? Manito Toma en la cabeza El Bromas Sonríe Cuidado Puño medio Oh, el Throne No hiciste nada Mentira Entramos con el Lowe Ahora con el Overhead Buen bloqueo Buen bloqueo Bloqueate bien Pero tenemos la ventaja Oh, Fadal Blow Y esto no se ha acabado Para Deimos Buenísimo el Fadal Blow Llama a los guardias Bro, llama a la policía Se recupera Deimos Ay, 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 ay No se ha acabado, manito Tranquilo, tranquilo Tranquilo Dice Deimos Tranquilo No se ha acabado Ya yo vi todo Yo vi todo Me pasan una información Dijo Deimos Me pasan la info Pero ahí viene el Bromas La cabeza Ven acá Ok Ok Con el fueguillo Pero te estoy bloqueando Te estoy viendo que está yendo Por el Lowe El G otra vez Me va a pegar eso 100 veces Mentira Oh, cajita Ah, pero está tirando Otro juguete El Guasón Slice salvaje Viene Deimos No se puede cuidar este Joker Ya vimos a Deimos Haciendo Reverse Trio No se puede cuidar para nada El Joker Ok, le tira un muerto ahí De la silla de ruedas Ok Confirma Muy buena Ya no hay fatal Lowe de parte de Deimos Oh, bloquean Oh, lo abren con el mid Oh, buen roll Ah, pero no consigue Punish Sombras nada más Se puede por el Lowe otra vez Y por el Lowe nuevamente Y sí, señores Tie 3-0 a Deimos Pone 3-2 El marcador Blockety Así con el batón No le quiso hacer fatality Le gusta más ese crushing blow Eso se pasó con el revólver El Bromas El Bromas La hizo el Bromas, mi gente El Bromas Bien jugado Por Ty Vino caliente Ty Vino caliente Ty Deimos Jugó muy bien Muchos números a la casa ¿No? Ahora venimos con Killer Fair A ver qué puede hacer Killer Fair Contra este Joker Que entró caliente Este Joker de Ty Entró caliente ¿Qué va a poder hacer Killer Fair aquí? Vamos a ver Honduras Tiene la ventaja de las banderas Pero Ty Vino caliente Ty Es el cuarto jugador De Nicaragua Ustedes saben que siempre Los últimos dos jugadores De cada equipo Normalmente son buenísimos Entonces aquí Honduras No puede descuidarse Luego de tener esta ventaja Le pueden empatar el marcador Y darle para atrás Casi siempre Esos dos últimos jugadores Del equipo Son élite Que lo dejan ahí Y que déjanlo ahí De último Porque si le ganas a uno Tú vienes Y tú ¿Me entiendes? Haces un lío Y Entonces hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Vamos a invitar a Killer Fair Hiko Chang Por favor Que saque de aquí Y nos de aquí Donde está Hay que tener cuidado Cuando ya te quedan Esos dos últimos jugadores Si esos dos últimos jugadores Son buenos Le pueden hacer un lío Deimos tenía que bloquear Mejor esos misus Cogió todos los misus Del Joker Cogió el puño Mid del fuego Cogió la mezcla Cogió la mezcla Esos 50-50 del Joker La gente cree que no Esos 50-50 no son de nada Mentira Son buenísimos Y Hiko Chang Supo utilizarlos Y pegárselo a Deimos Pero igualmente Bien jugado por Deimos Le puso muchos números A su casa Muchos números Ya él hizo su trabajo De parte del equipo De él De Honduras Él hizo su trabajo O sea Ganar tres Ponerle tres números A tu bandera Es un trabajazo Así que Felicidades a Deimos Buen trabajo Por tu equipo Vamos a ver ahora Cómo siguen Tus compatriotas Después que tú Les hagas con ventaja Adelante Tus compatriotas Tienen que tratar De terminar De ganar esto Pero tienen que tener Cuidado Porque este Joker De Hiko Chang Tide Está caliente Oh Hiko Chang Ahora va a jugar Con Cabal Versus Killer Fer Killer Fer Con su No Con su Acostumbrada Scarlet Vamos a ver Qué pasa Su acostumbrada Scarlet Y Hiko Chang Con Cabal Bueno Yo Pistol Petey Gracias por el follow Hermano Bienvenido a la familia Top 7 games Donde el hype es real Por ese follow Vamos a comenzar esto Con el La familia Allí Que lo que Here we go Intenta entrar con el sub mid Consigue el throw Killer Fer Déjenme poner los nombres bien Señor Disculpen Killer Fer El jumping Cuidadito Cabal Intentando entrar con el mid El down one Pero bueno El puni De Killer Fer Lo empuja Y ahí viene el Sonic Tiene que buscar la ventaja De Killer Fer Porque si Cabal Se le pega Le puede hacer su real Puede buscar la ventaja Del Sonic Exacto La tiene que aprovechar Pero bueno Con una Scarlet Súper agresiva Con la ventaja El jumping De Cabal Cuidado que tiene Para el blog Oh Se movió Pero inmediatamente Neutral jump Teleport Oh No consigo el punis Neutral jump Otra vez Con la ventaja Killer Fer Uh Casi que le da el tentáculo Wake up salvaje Si señores Killer Fer Uno de los Capitanes Del equipo De Honduras Si la mujer del periodo Vi No hubo gusto La sangrona Jumping Ven acá Se agarramos con el throw Otro throw Más Guadaña Crouching Blow Te dejamos ahí Uf Ya vamos Cuidadito Te empujamos Ok Ok Doble Slow Dame la sangre Que es conocimiento Eh Scarlet Uh Cuidado Scarlet Sabemos que Cabal Tiene un factor Comba buenísimo Tiene unos combos Que hacen mucho Así que Killer Fer Tiene que cuidarse Se sobó Dijo Killer Fer Te estoy viendo Manito Se acabó ahí La primera Para Killer Fer Excelente De Killer Fer Picando adelante Importantísimo Bien jugado Por Killer Fer Bien jugado Excelentísimo Excelente Killer Fer La verdad que si Manito Bien jugado Bien jugado Picando adelante Y esto puede ser Importante Para Honduras Ellos están 3-2 arriba Si Killer Fer Le gana A Ty Pondría el equipo De Honduras 4-2 arriba Pero esto no se ha Acabado para Ty Todavía Esta es la primera Pelea Ya hemos visto Barre Reverse Trio esta noche Ty no sé Si va a coger El Joker O va a seguir Oh Giraldo Pero este muchacho Jugó muy bien Con el Joker Y está cambiando A Giras Ahora 5 vs 5 Latinoamérica Por aquí Por Top 7 Games La familia Ok Llegamos con Darkseid Tiemblante El poder De Darkseid Darkseid Bueno Llegó el Moreno Llegó el Moreno Que calza 55 El tipo De los Matapollo El tipo Que 2-3 Crossing Blood Te maté Tiene que cuidarse Aquí Killer Fer Pero bueno La ventaja Killer Fer otra vez Uy va a buscar El Overhead Lo abren con el Mid del Puño Neutral Jump Kip Váyese de ahí Tentáculo Jumping Ok Wow Casi que lo levanta Ahí Killer Fer Consigue Punish Con el Neutral Jumping Interrumpe nuevamente Sangre Se recupera de vida Ese movimiento De Scarlet Que es buenísimo Si señores Toda la ventaja De Killer Fer El puño Buenos bloqueos Tome esa redorita Oh Voy a buscar La doble patada El Neutral Jump Killer Fer Está jugando Excelente Con Scarlet Scarlet no sirve Ese muñeco El Outiel Killer Fer Ese es su personaje Y lo sigue usando Recuerdo en Furia Tica Que Killer Fer Creo que llegó a Top 8 O se quedó a una En el Top 8 De Furia Tica No recuerdo bien Allá en Furia Tica Conocí a Killer Fer En persona De verdad Que una muy buena persona Killer Fer Excelente amigo Excelente pana Uh Overhead Tíguere bacano Oh 1-1 Ven acá Bloqueamos No Uh Mix City Con la arenita Matapollo Toma En el cuello Que es lo que tú dices Oh Rodó Lo están viendo Lo están viendo Oh Parry Recupero vida Y te hago Un 15 de daño Down 1 Down 1 Special La ponemos en 4 Maltillo La plancha 1-1 Uy Crouching Blood salvaje Que me hace gritar Increíble Increíble Hasta yo grito Cuando ese hombre Te va a dar con esa vaina Yo grito Y Bárbaro Buenas ¿Cómo estás? Ariel ¿Cómo te sientes? Señores Recuerden entrar al Discord De Top 7 Game Ahí pueden retar Hay un canal Que se llama 1 vs 1 Pueden retar A los que están ahí En la familia En el Discord Y jugar Entre todos ustedes Voy a compartir En el Discord De la familia Uh My God Tiene toda la ventaja Tye ahora Tiene que Tratar de recuperarse Aquí del perd Tye lo está controlando Se le está pegando todo Rodilla cabeza Wake up salvaje Doble patadas Uy Lo vieron Ven acá Por el cuello No hay barra Para el skate Va a coger todo el daño El moreno Oh pero dropeó el combo Uy La grampa A ese patalbo Yo le digo La grampa Esa muerte en grampa Es un command throw Ese patalbo Es buenísimo No hay 33 de daño Hace muy buen daño Ahora mismo Killer Fair Tiene que cuidarse Cuidado Oh se subió a piradora Pero no Overhead Otro más Y crouching blow Señores Killer Fair 2-0 Por encima de Tye 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 Está en problemas Tye Tye que jugó tan bien Con el Joker Y le ganó 3-0 A Deimos Aquí Killer Fair Lo lleva 2-0 Con la mujer del periodo Amor de la sangre Álvaro Álvaro Y Bueno Tiene que hacer algo Tye Aquí Killer Fair Está increíble Killer Fair Está increíble Killer Fair Está jugando muy bien Con Scarlett El tipo está tirando El nivel con Scarlett Noble Tiki Mañana es un gran día Todos lo sabemos Mañana va a ser un gran día Para remontar el coma Yo gracias a la gente Que le da like Le da retweet A la publicación De que estamos en vivo Con este 5 vs 5 Gracias a la gente Que comparte Se agradece muchísimo De verdad señores De verdad que Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ustedes ven que yo me pongo Me pongo a ponerme la mano Me agarro la oreja Es que Los Tiki Me ponen en high bro Me ponen en nervio Y Me ponen la gorra así ahora Que es lo que Haz lo que tú quieras Es así Que va la gorra ahora Estamos Flow Cuarentena Jetlifers Flow cuarentena Bueno Killer Fair A una más De irse adelante Honduras Aquí vamos El tipo no cogió el bromas No entendí Pero jugó muy bien Con el bromas Parece que no le gusta La pelea del bromas Contra Scarlet A veces hay personas Que tienen un counter mental Parece que el panita Contra Scarlet No quiere jugar Con el Joker Teleport Y está metiéndole La presión Killer Fair Ahora mismo Tiene la ventaja Uh parry Pero no Metió el down one Lo empuja con el puño Ok Rodilla cabeza Cuidado que vamos a entrar otra vez Oh Crouching Blow Dios Está usando los Ok throw Está usando señores Killer Fair La distancia buenísima Que tiene Scarlet Con esos golpes normales Bloquea low Tentáculo Para hacer kick damage Cuidado que tenemos Lapidadora Y podemos buscar un comeback Cuidadito Ok Killer Fair Bloqueando Bloqueando otra vez Sabía que venía esa rodilla Luego de ese movimiento Esperó su momento Killer Fair Y está en mash point Para poner a Honduras 4-2 Por encima De Nicaragua En peligro Nicaragua Señores Killer Fair Ten Tentáculo Manito Sonic Le tiramos bolitas de sangre En ese tal Katano Tentáculo otra vez Neutral John Uh conseguimos el punish Tentáculo para hacer kick damage Ok Te agarramos con ese golpe Cuidado Uh la plancha El 1-1 Te congelamos Llegó Giraldo Pan 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 Con el cuello Ahora te eso 32 Oh Savage Wake Up Lo vieron Pero consigue el throw Killer Fair El down 1 Killer Fair Guapísimo Yendo pegarse las giras Pero el down 1 De Scarlet También es buenísimo Recupera vida Scarlet Las dobles patadas Intenta meter giras Wow Cuanta ventaja Otro tentáculo Se soba a piradora Oh Brutality What Oh my god Killer Fair Acaba de darle 3-0 Vengando a su A su A su paisano Porque le dio 3-0 Y detalla a su paisano Y esto pone a Honduras 4 A 2 Por encima De Nicanagua En este 5 Versus 5 Por aquí Por la familia Donde el hype es real Señores Bien jugado por Killer Fair Excelentísimo El tipo tiró el nivel Con Scarlet Álvaro Es Scarlet Está tirando una crema Eh Donde está el hermano Chinovich No voy a jugar con Scarlet Para que vea Que Scarlet Que el muñeco Está bien Oh Dios mío Oh Dios mío Jimmy Mecaguate ¿Qué es lo que? Dice Arriba Nicaragua Bueno Nicaragua Está feo Bro Jimmy Mecaguate Nicaragua está 4-0 Abajo ahora mismo Yo The Kid Ese pin En 200 y pico Mira vea algo bro Bueno Aunque no te toca jugar ahora mismo Estoy seguro porque Estás viendo el stream Dice Dice Como quiere Scarlet Low tier Si si El low tier El ganó por su nivel Perfecto Estoy contigo Ahí bro Scarlet no es ese No es Erron Black No es Erron Black Bueno y el otro jugador Que le toca De parte de Nicaragua El último es Turca de Chancho Turca de Chancho Su nombre Memo Que le ponga su nombre Ahí Que le ponga su nombre Memo No va a ser fácil Para Turca de Chancho Vamos a ver Que puede hacer Turca de Chancho Turca de Chancho Contra Killefer Memo 4-2 Arriba Nicaragua Plagium World dice Me cuesta ganar con ella Claro Es que después que tú Usas personajes como Erron Black Jiras Personajes rotos Johnny Cage Cuando tú usas Top tiers Y quieres usar un personaje Que no es top tier Tú te quillas bro Porque tú dices Coño hay que meter Un nivel del diablo Para ganar Déjame yo mejor Dale para traer al 2 Con Erron Black Y GG's Eso es lo que pasa bro No te acostumbras A jugar neutral A tener paciencia Sino que Tienes un jugador Que es roto Es S Tú va a tirar todo Y ya GG's No es lo mismo bro Scarlet Vamos a ver Que hace Turca de Chancho Turca de Chancho Memo Scorpion Yo estoy aquí Con mi flow cuarentena Que es lo que Flow Zafiro 10 cadenas 7.000 Claro Tú ganas más fácil Con Erron Vamos a ver Kano es low Dicen que Kano es low Pero es buenísimo Kano es Ahora mismo Realmente Vamos a ver Señores Viene con Scorpio Turca Contra Killer Fair Memo De Nicaragua Memo Memo Agárrate ese combo Recupera vida Scarlet Down 1 Ok Ok Oh pero Ok No meta Manito Tranquilo Tenemos el party Recuperamos vida Tenemos Tokio Conseguimos el troll Luego de No Ese Stagger Ahí se golpea el aire Un poco nervioso Un poco nervioso Tuka de Chancho Intenta abrirlo con el Lost Teleport salvaje Consigue el troll Ahora mismo Scorpion Neutra John Pero no Ven acá Recuperamos vida Dice Scarlet Otra vez Conseguimos el troll Vamos Puyate Una vaga de sangre Te mete sangre Esa mujer Todo ella es sangre Otro troll Más Más daño Wow Easy operation Este round Para Killer Fair Tuka de Chancho Tiene que tratar De tranquilizarse De jugar bien En neutral De pensar un poquito De esperar A ver que pasa Porque está jugando Un poco Desesperado Con Scorpion Y lo está aprovechando 100% aquí Killer Fair Otro troll En el estómago Quédese ahí Down 1 Miren como solo Down 2 Desesperados Otra vez Lo tienen en el equine Está cogiendo todo Está cogiendo todo De Scarlet Troll Lo empujan Teleport salvaje Intenta abrirlo con el low Lo vieron El overhead Buen bloqueo Dice que no Killer Fair Que no lo van a agarrar No anterior Vamos a ver Entra Killer Fair Muy buena Las dos patadas El down 1 Uh Ahora si consiguió El troll Turca Neutral John Abren al Killer Fair Se movió Cuando no debía Breakaway Muy bueno Wow Señores En serio Buen flawless Blood Bárbaro Killer Fair Sobo eso ahí Hijo Dejame ver si te agarró Con esa grampa Power 3 4 Intenta entrar Killer Fair La bardorita Come ese golpe Consigue el troll Killer Fair Cuidadito Ok Cuidándose Tentáculo Ok Vamos a ver Se desesperó Y eso se sabe Que los Scorpions Oh Un flawless block Al golpe Buenísimo De Turca Pero no consiguió La victoria Y señores Buenos flawless block De Turca Pero no le funcionaron Y la victoria Es para Killer Fair Ah pero Turca Tiene un flawless block Activo Contra Scarlet Eso es lo que tiene Eso es lo que tiene El personaje de Scarlet Que se le hace Flawless block A muchos de sus movimientos Y la gente Bueno no Aprovecha eso Mucho Que los movimientos De Scarlet Cogen flawless block Aquí vimos a Turca De Chancho Haciéndolo varias veces Pero no pudo Hacer nada Con esos flawless block La victoria Para Killer Fair Se va alante De Turca De Chancho 1-0 Bueno 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 Dice Sweet Decker Esa era la que Tenía que tirar Dice Yeah bro La tipa La tipa De la sangre Siempre está Con la regla Como dicen Mira como llega En sangre Así Vamos a ver Turca De Chancho Cuidado si se agarran Con eso Alante 3-4 Crossing blow Killer Fair Se levanta Metiendo Turca Consigue el punish Expande la barra Va a conseguir el combo Get over here Espadazo en la espada De la escarne En la espalda Intenta entrar Killer Fair Throw Dice que no Turca Álvaro Buena Lo vio ese overhead Que venía ahí 4-3-4 Get over here Mentira Vaya ese día ahí Teleport Ok Ok Buena Down 1 Intenta abrir con el load Teleport otra vez Down 1 Throw Ah pero Está cayendo en los sistemas Killer Fair Turca está tirando el nivel Con Scorpicon Aterrorizar Scorpicon Si señores Primer round Para Turca Round 2 Fight Vamos a ver Túnich Ocupere un poco de vida Killer Fair Ahí Down 1 Throw Dice Turca que no Se movió Se movió a Killer Fair Adelante 3-4 de Scorpion 4-3-4 otra vez Cuidado Jumping Kid Killer Fair Buscándole Spacey Lo tenía ahí No No creía que Killer Fair Iba a tirar su overhead Ahí O el golpe de Scarlet Que llega A esa distancia Lo abren con el load Le barra para escape Va a coger todo el daño Aquí otro Teleport más Get over here 36% de descuento Lo tiene ahí Entra que lo vieron Chimichangas Se comió el Chimmy de Scorpion Con el atrás Uno pero Recuperando vida Scarlet Down 1 Vamos a ver Hacia atrás Ahí Scorpion Get over here Sentáculo Oh Jumping Kid Bálvaro Down 2 Oh Lo vieron Señores Oh No para el blow Pata el blow Sobao Dice que no Turca Consigue el throw Sí señores Una a una Dios Killer Fair Yo creo que podía Conseguir la victoria Cuando hizo el jumping Que pegó el golpe En el aire Si hubiera sobado Para el blow Hubiera ganado Pero no Aquí Memo Dice que no Memo Dice No Manin Tranquilo Manin No se ha acabado Tranquilo Manin Tranquilo Que está Una a una Ahora bien Que está Creo que tú dices No se ha acabado Esta vaina El tour cativo Yo welcome To the stream Yo Scorpion Recomor Como estas Nightwolf Welcome to Top City Games B La familia Jameer se lo está gozando Dice bien Scorpion Ok Ese es el main De Jameer Puck Scorpion Killer Fair Va a cambiar a Nightwolf Lo vi jugando bien Con Scarlet Realmente Está una a una Vi Pero Parece que va a buscar No Al indio A ver que puede hacer Con Nightwolf Top City Games Vi Recuerden que el jueves Tenemos Bolivia Versus Chile Por aquí Por el Top 7 El jueves El high va a ser real Tenemos 5 Versus 5 De Latinoamérica Sur Por ahí viene un anuncio Para la gente De Latinoamérica Sur Viene Slumber in the Jungle Latam Sur Salvaje Cuidado Down 2 No Intenta entrar Ok Low Down 1 Lo abren con el low Está cogiendo todo Killer Pero aquí Turca Está prendido Lo vieron Down 2 Crouching blow Uh Estoy viendo un poquito Del light De ahorita No sé Qué problema Está teniendo Turca O Killer Fair Pero por favor Las conexiones Señores Consigue la victoria Turca Memo Activo Ok Teleport salvaje Get Get over here Get over here Nuevamente Se comió el chimmy Y atrás Uno de Scorpion Killer Fair En problema No entiendo Por qué cambió Scarlet Porque con Scarlet La pelea Estaba cerrada O sea Él perdió Pero fue cerrado Pero aquí con Nightwolf No ha podido hacer nada Turca Tiene toda la ventaja Del universo Y le está dando Feo 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 A Killer Fair Ok Abre con overhead No se da por vencido Killer Fair Hacia atrás Busca el overhead Otra vez Lo consigue Expande la barra Pam 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 Olo 1-1 Se tiró el hombro Se sobó Patas low Así No like this Sin confirmar Sobó patas low Y Memo Se va arriba 2-1 Por encima De Killer Fair No sé Qué dice el público Pero Lo vi jugando Excelente Con Scarlet Eso bien pasó Con este muchacho Ganó fácil Con el Joker Y luego fue a jugar Sin el Joker Y me quedo como Yo what Bro Por qué no sigues Con el Joker Se acaba de dar 3-0 Jugando con el Bro Yo confía en tu main Hay que tener varios personajes En el juego Lo entiendo Es bueno tener varios personajes En el juego Por lo menos 3 personajes Yo por ejemplo En la mano uso 2 Pero tienes que confiar En uno de ellos Que sea tu main Que tú de todo con él Que te importe A quien cojan Y que tú tires Con ese personaje Eso es buenísimo Claro Hay peleas que son Súper incómodas Scorpion es un personaje Que a mucha gente No le agrada pelear Tú puedes ganarle Una o dos manos a Scorpion Luego te sientes molesto Porque el personaje No es tan fácil Ganarle online Pero tienes que confiar En tu main Tienes que confiar En tu main Con el que te dio la victoria Y seguir metiendo Bueno vaya a bodurísimo No fue al Melindio No pudo hacer nada La gente Gata 1 Scorpion Down to the Scarlet salvaje Oh el overhead Ven como es tan fuerte Y es tan bueno El nivel de Killer Pearl Con Scarlet Que Memos Tiene que jugarle diferente ¿No? Tiene que cuidarse muchísimo más Aquí consigue el jumping Memo La doble patada El flawless block Otro más Pero el parry Esa es la técnica Que tiene que usar Scarlet Cuando la gente Le hace mucho flawless block Tirar ese parry Y cuando la gente No tiene barras Para hacer flawless block Pues tirar lo que ella Le dé su fucking gana Y ahí está Un poquito de lag Vamos a ver Down one Se baja Memo Sigue Oh Teleport When punished Teleport otra vez Battle blow combo Beautiful Esto pone a Memo En match point Para ponerle otro número A la casa de Nicaragua Scorpion is love Yo Memo Se activó Él es el último jugador De Nicaragua Él tiene que darlo todo Y por eso está aquí Encendido Vamos a ver Ok Jumping Down one Buscando el shimmy Down one otra vez Cuidadito Ese Ese golpe Oh Shimmy changas You eat a shimmy boy Cuidado Wow Está dominando ahora mismo Turca de chancho Muy pero muy bien Aquí en el fair Aquí en el fair Buscando el throw No se ha dejado pegar Ni un solo throw Este muchacho Es difícil agarrarlo Lo ha intentado aquí en el fair Pero no ha podido Vamos a ver Oh El teleport Lo vio tirar golpe Get over here Espadazo en la espalda Scarlet Problemas Oh No se ha acabado esto todavía Padra Blow Como Trajado así Desde abajo hasta el pecho Guadaña de sangre Y toma Lanza de sangre Lanza de sangre Scarlet Uh Buscando el parry Cuidado Throw Ay Está vivo todavía Killer Fair No ¿Por qué Killer Fair Saltó hacia atrás Y luego adelante Dando la oportunidad De hacer cele Por Scorpio What the 3-1 Terminamos con Brutality Y Memo Le pone otro número A la bandera De Nicaragua Excelentísimo 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 Pues no queda más nada que decir De que Memo Pudo recuperarse Con Scorpion Pudo conseguir Sus Punish Buenos Chimis Con el atraúno Y la espada De Scorpion Le jugó muy bien A Scarlet Creo que Killer Fair En ningún momento Debió cambiar Al Indio Fue regalar una victoria Cuando apenas estaba 1-1 El marcador Vimos como Memo Le jugaba mucho más tranquilo A Scarlet Pero bueno Son decisiones De los jugadores Y acaba Eliminado Killer Fair Increíble Señoras O sea Eliminado Vamos a invitar A los siguientes jugadores De este 5 vs 5 Por aquí Por la familia Memo Le va a tocar Contra su siguiente Contrincante The Kid MP7 Pero no está en la sala The Kid MP7 Por favor Entrar a la sala Por favor The Kid MP7 Es el jugador Número 4 De Honduras Turca de Chancho Está prendido Ya entró The Kid Perfecto No sé por qué Ese pin The Kid Está tan fuerte Pero ellos están cerca Entre ellos dos No sé cómo se verán The Kid Tiene que hacer algo Con el pin Está bien agrio The Kid Contra Turca Y mira Que está conectado Por el cable Pero el pin Está en 200 O por lo menos Yo lo veo así No sé cómo Lo está viendo Turca Ya que Nicaragua Y Honduras Están ahí en el mapa Cercas Yo he jugado Con The Kid Creo que ayer Jugué con The Kid Y no había lag Estaba bien la conexión Sin problema Jugué con The Kid Pero hoy Estaba un poco Alto su pin No sé por qué Sigue Altísimo Vamos a ver Memo contra The Kid MP7 La MP7 A ver cómo Lo va contra este Scorpion Hype is real Recuerden compartir El stream Entren al Discord De Top City Games Gente Y a Mil Poc Le está poniendo El link ahí Entren al Discord De Top City Games Que estamos activos Ahí en la familia Que pausa Va a tener que pausa Esa vaina Así porque No sé por qué Está así su conexión O en la casa Ahí están viendo Netflix Que le diga a su mamá Dame un chance Mami Dame pelear aquí Con los Tigres Vamos a ver Vamos a ver ETC McFly Twitch aquí Y en Twitter Por lo menos No puedo quejarme Me ve mucha gente Aquí en Twitch La verdad que Gracias a toda la gente Que da el soporte De Top City Games Pero tenemos que no Activarnos con la vaina Twitch y Twitter A veces los jugadores Ganan un torneo Y yo no tengo Como publicar en Twitter Que ellos ganaron Y etiquetarlos O sea Tengo que publicar Que ganaron Pero no puedo etiquetarlos Porque no existen en Twitter O sea Creense su cuenta de Twitter No Fighting Game Community Su nombre O como ustedes quieran Pero métanse por ahí Y en Discord también ¿Cómo va? Dice Recién llego Hermano Ahora mismo esto está El marcador Lo ves ahí Tres De parte de Nicaragua Cuatro De parte de Honduras Y esto está comenzando Apenas Versus The Kit MP7 Y Memo Que ahora viene con Johnny Cage No cogió Scorpion Vino con Johnny Cage Vino salvaje Vino con El hombre que resuelve Los problemas Johnny Jaula Consigue el throw ahí De Kit MP7 Jugando con Jan Sun Sabemos que The Kit Tiene más personajes Ahora que Jan Sun Pero Jan Sun Es como su main Para los torneos Para los retos Buen Flawless Pero Dios mío Turcal de Chancho Está con los Flawless Es la única persona En la noche Que lo he visto Tirando Flawless Perfectos El tipo tiene su nivel Pero consigue el combo Aquí The Kit Va a hacer daño Con el Down Q Menos 32 Buen rol De parte de Turca Cancela el Flawless Block Flawless Block Otra vez Y entra con los puños Inmediatamente Luego del Flawless Block Ventaja de Punish Oh my goodness Turca de Chancho Metiendo el level Turca de Chancho Metiendo el level Con los Flawless Block Y la vaina Lo paran con el Bárbaro Esa interrupción Con el Down Q De Jan Sun Seguimos Pero Tiene que confirmar Sus combos The Kit Ok Confirma Sacamos a Herma Expande la barra Down Q Savage Lo traga Que con ese juego Que hace el Cheek Dam Y un Shadow Kit Que se castiga Va a confirmar Aquí The Kit Perfecto No se rinde The Kit De Mp7 Con Jan Tsun El viejito Que le dijo You can No lo hagas Y sale Raiden Jan Tsun Dice Jan Tsun Si Estamos vivos Visto No está bien Véalo mañana La reacción Por Top 7 Oh my god Ahí viene Down 1 The Kit Intentando Darle con ese golpe A Memo Pero Memo No coge nada Eso Porque lo empujan Con el Down 4 Intenta entrar The Kit Tira la patada Por si acaso Va a buscar el Flawless Lock Muy buena opción De parte de The Kit ¿Sabe que le están Haciendo Flawless Lock A ese movimiento Y ahí buscó Cambiar la secuencia Pero bueno El Punish De parte de Memo Turca de Chancho Con la presión En la esquina Ok El Sonny de Jan Tsun Vamos a presionar Chorriuken Estamos bien Manito Luego de ese movimiento Viene el combo feo Oh dropeó el combo Consigue el throw Ah 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 No le importa nada Tú Que está tirando Todo el nivel Con Johnny Jaula La primera Para Memo 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 Is Johnny Johnny Cage Johnny Cage Johnny Cage Yo creo que este es el juego De Mortal Kombat De Johnny Cage Está mejor hecho La forma Lo que transmite El personaje De Johnny Cage En este juego Está perfecto En Mortal Kombat X Estuvo bien hecho También Johnny Cage Muy bien hecho Donde no me gustaba mucho Ver a Johnny Cage Era en el 9 Como se movía En Mortal Kombat 9 Johnny Cage Pero en el X Y aquí Johnny Cage Es perfecto En el 9 O sea en el X Tenía unos cáncer Buenísimos Johnny Cage Tenía unos cáncer En el X Bacanísimo Muy duro Johnny Cage Bueno de aquí abajo Memo se va arriba 1-0 El Memo Está activo El Memo Johnny Cage Memo dice Hay mucho lag Memo Pero cuando Estás jugando Cuando estás jugando Con Killer Fair Killer Fair No tenía lag Y cuando comenzó A jugar contigo Había lag Yo no dije nada Sigan jugando Ahí porque imagínate No sé cómo hay lag Si ustedes están así Un país al lado del otro No sé bro Tu pelea con Killer Fair También se vio un poquito de lag Bueno va a poner Ron Black Ahora de aquí TMP7 Vamos a ver Lo que deberían dejar de hacer Los jugadores Es que si están jugando Dejar de ver el stream Dejar de ver YouTube Y concentrarse en las peleas Y no poner el stream activo Cuando estén jugando En los retos Es lo que recomiendo Para que la conexión Vaya mejor Cachazo Tying Slight Tiramos reptil Pero error inmediato Y ahí vienen los cachazos De parte de TMP7 Saca el rifle Doble patada Disparo Cuidadito El jumping Llegó el Ron Black Señores El Ron Black Online Cancela Y seguimos con los back to Y eso es atrás Al dos Ahí No vi que yo quería Jugar con Scarlett Y es difícil Manito Tú juegas con el Ron Black Para atrás y al dos Mira eso Mira la efectividad Mira la ventaja Que tiene de Kita Ahora mismo Para atrás y al dos Ven acá Comand Throw Así después de cualquier Movimiento Comand Throw Dinamita Tú estás loco El Ron Black Señores Ese personaje Increíble El Ron Black No es ese El Ron Black Está loco El Ron Black Es buenísimo Vaya ese día Y el Ron Black Es buenísimo Vamos a ver Turca intentando abrir Ahí a DQTMP7 Vienen los cachazos Sly pero lo vieron Buen bloqueo De parte de Turca de Chancho El memo Activo con Johnny Con Johnny Jaula El Jumping El Throw De película De parte de Johnny Cage El Zuldo Así El Zuldo Doble patada Sly salvaje reptil Ok Te vimos haciendo roll Está haciendo roll Muchas veces Memo Lo están viendo Oh Down 2 Así Savage Aún diré que está metiendo Un movimiento mixto Del tiempo Pero buen bloqueo Al Sly DQT en problema Termina con Chorriuk En la confirmación memo Wake Up salvaje Rodando Cachazo time Oh pero no cancela Y esto se va a acabar Este round Para Errol Black Memo activo Con Johnny Jaula Buscando empatarle El marcador En las banderas A Honduras Bueno Memo la tiene Con Johnny Cage Está jugando muy bien Jugó muy bien Con Scorpion también Vamos a ver Intenta abrir con el low DQT con los cachazos Ok saca el rifle Y lo enconde Y cachazo time Ahí para atrayar dos Manito Uh pan Mi paro Uh doble patada Cuidado que la otra Hace Crouching Blow Ok sacamos el rifle Pan 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 Crouching Blow Combo Errol Black Y tropeó los combos Intenta entrar con los puños Bueno bloco de parte de Memo Cachazo time Manito Te tenemos Sly Reptil Ok te empujamos Cachazo Sly Down 2 Crouching Blow De parte de Memo Ben Confirma 35 Bárbaro Pero así salvaje El wake up Una a una Se pone el marcador Una a una Salvaje El wake up Salvaje 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 El wake up Y se pone el marcador Una a una Señores El zuldo Para traer al do Así Back to all day Back to All day Every day No Back to Every day That's it bro Yo Errol Black Se acabó esa vaina Back to mix bro Back to Porque no era un tulo Errol Black Atrás El zuldo El zuldo mix Back to Every day Errol Black Back to Sly Back to Sly Back to Every day Personaje Juega ese movimiento Eso es increíble Bueno Le empatan el marcador Al mismo Una a una De kit mp7 Sacó al zuldo Dice coño No me está funcionando Ya Dice que jansun Dice que jansun Dice que jansun Mentira El zuldo Llegó No bulto Vamos a ver Errol Black Doble patada Salvaje Intenta entrar Memo Consigue el throw Memo 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 Toma Limones Memo Se echa para atrás Intenta entrar Con las patadas De película De Johnny K El jumping El throw Está muy bacano El trajecito Que tiene el clásico Con los colores clásicos De Mecano Negro y amarillo Con el logo clásico En la franelita Cachazo Time Sacamos el rifle Disparo Bárbaro Metió Pero Chocó con el disparo Cachazo Me iba a tener Al dos Ok Time Para el punish Joe Ryuken 25 Buen antiario De Memo Excelente Buena confirmación De Memo Buenísima Limones Tiene la ventaja Puede tirar Limones Exacto Limones Y yeah Oh Le sacó un debo Arrumblar El tipo es fresco Joe Welcome to the stream To Fabio Peralta Peralta Recuerden seguir El canal Dele follow Los que puedan Suscribirse Se suscriben Recuerden entrar A nuestro discord De Top City Games La familia Vamos a ver Vamos a ver Back to everyday Versus Johnny Howe El tipo que resuelve Los problemas Y miren The kid Le está pegando Esa patada Le está pegando Esa patada Y dice Te voy a matar Esa patada Cancelamos El slide Conseguimos el throw En problemas memo Te pisamos La cabeza Bárbaro Oh Neutral jump Combo time Here we go Te tenemos En la esquina Bro 38% Descuento Otro Neutral Uh Pero chip damage Chip damage Yeah Back to Every day Black D D Que lo que Vi Bárbaro Vi Para traer Al do Vi La gente Apoyando Lo de ellos Vamos memo Memo You can Do that Please Memo Le rompí En la quija Memo Vamos a ver Down one Cachazo time Sly cancelamos Cachazo time Sly cancelamos Cachazo time Ok Ok Again and again El throw Dinamita Patillo Ni que agárrate de ahí Cuidado con la cara Que tú eres Dicator de película El throw Te pisamos un pie Toma dinamita Manito prendilla Ay mi madre Tiramos a retil No Este no tiene retil Disparo Wow 2 0 No 2 1 Disculpen Arriba de kit MP7 2 1 Arriba de kit Ustedes Vieron ese momento Ahí Donde Ron Blay Hizo así Ustedes Vieron ese momento Pan 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 Cachazo Cachazo Sly cancelo Cachazo Cachazo Sly cancelo Cachazo Cachazo La tercera vez Le pegó al pobre memo Porque La tercera vez Se le pegan Los cachazos El pobre memo Porque Tan 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 Cancelo Tan 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 Cancelo Tan 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 Se le pegaban Vi Vi pero Vi pero Bárbaro Yo Yo Increíble esto Increíble esto Vamos a ver Scorpion Si Scorpion Le dio victorias A Memo Scorpion Le dio victoria Viene con Scorpion Está 2-1 Memo puede empatar El marcador 2-2 En este 5 Versus 5 De aquí Come Ron Black Señores Jugando Atrayal 2 No Cotorra Atrayal 2 Se está jugando En Cape Atrayal 2 No Cotorra No Cotorra si yo tengo la ventaja, está pasando el tiempo vamos a ver me paro, me abajo camino la conexión Turca se salió abandonó la partida bueno, aquí realmente hay un problema y sí señores me pueden disculpar la gente de Honduras y de Kit, pero sí de Kit tú tienes un lag increíble, tu pin está en 250 bro, o sea el pin de Turca de Chancho vamos a tratar de ser justos de Kit, tú eres de los míos, pero tratemos de ser justo el lag que tú tienes hermano, de Kit es muy fuerte, mira tu pin ahí para que todo el mundo vean que no soy yo no sé si Honduras, qué va a hacer si tiene otro jugador y sigue jugando contra Memo o van a suplir a de Kit, pero de Kit tiene problemas en la conexión, Memo se está quejando y es la realidad o sea el pin de de Kit está increíble, que el Fer que me diga qué hacemos porque de Kit es que está injugable, o sea el pin en 200 y pico ya es injugable señores ya si de Kit no se puede yo too easy, what's going on bro así que de Kit bro Memo es quien sigue vivo, tú eres que tiene problemas con la conexión, no Memo, Memo tiene el pin en 100 y algo y ya un pin como el que tú tienes ahora mismo de Kit en 234 es injugable bro por favor que me diga yo too easy, gracias por estar aquí manito, que es lo que it's going on too easy bro o sea Quillelfare que me diga qué hacemos Quillelfare me dice que podemos pasar a Evil Survivor ok, entonces sería Memo contra Evil Survivor esta pelea fue cancelada se quiso correr pero DQ lamentablemente a de Kit y el siguiente sería Evil Survivor en lo que Honduras busca algún otro jugador bien, perfecto hay que ser justo su pin está demasiado agrio demasiado agrio está su pin demasiado agrio está su pin no bulto sorry DQ, está muy agrio DQ estaba ganando pero así no se puede si 250 está muy fuerte y miren puedo poner la pantalla grande otra vez para que lo vean DQ está ahí miren el pin de DQ 250 miren el pin de Turca 98 o sea y si Turca está teniendo problemas con DQ que iba en cerca es porque DQ en su casa ahora mismo la conexión no sirve parece que en la mañana él tenía buen internet pero ahora todo el mundo está usando el internet y así no se puede entonces estoy esperando que Killer Fair me confirme y los capitanes de equipo que voy a hacer si ellos tienen un suplente para Honduras o si el marcador se empata 4 a 4 necesito que ellos me confirmen no quiero tomar yo la decisión bueno, tiene un suplente si tiene un suplente perfecto se juega otra vez porque DQ estaba ganando DQ ni siquiera estaba perdiendo o sea que si tienen un suplente perfecto vamos con Evil Survivor versus Turca de Chancho y por eso en los equipos siempre hay que tener un suplente por ejemplo el equipo de México tiene más de 8 jugadores el equipo de Colombia que se está preparando para el verso tiene como 6 jugadores así que excelente yo creo que deberían cambiar DQ por otro jugador y ya está vamos con Evil Survivor versus Turca de Chancho DQ además estaba ganando así que vamos a esto Turca de Chancho versus Evil Survivor si, si el suplente o sea es justo el suplente y ya está por eso eso pasa se empieza de cero claro de cero Turca va ahora con Evil Survivor y de cero todo Joe Dan gracias por el follow bro entonces vamos con Evil Survivor versus Turca de Chancho y si Turca le gana a Evil Survivor se empata 4-4 y vendría el suplente de Honduras seamos justos y de Kid Bro te la hizo la conexión te la hizo fea la conexión en tu casa están viendo Netflix en esta cuarentena están viendo Netflix no me diga que si esto está esto está igual esta pelea con Evil Survivor es cero a cero desde el principio y Honduras busca a un suplente por eso los equipos están haciendo su selección de personas para estos para estos 5 versus 5 ya México tiene su selección Colombia ya sacó su selección y casi todos tienen más de 5 jugadores tienen 6 o 7 jugadores nosotros en República Dominicana tenemos como 8 jugadores también para la selección de los 5 versus 5 por si en un momento a alguien se le daña la conexión o tiene problemas de conexión y podamos hacernos un cambio de jugador lamentable lo de la equip pero nada viene suplente por ahí le toca a Memo contra Evil Survivor seguimos en este 5 versus 5 por aquí por la familia donde el hype es real here we go yo too easy bro what's going on bro que es lo que tú dices de lo mío dime Tokyo hermano too easy yo too easy I need to talk with you bro I want to do 5 versus 5 Dominican Republic versus Florida I don't know what you think about this but I need to ruin that shit bro DR versus Florida yo I need to talk to you about that bro 5 of you players versus 5 of the Dominican players too easy I go to DM you on Twitter about that bro Scorpion Ken Chancho Memo Evil Survivor no sabe si va a coger a Noob Cyborg sabemos que Evil Survivor usa muchos jugadores Evil Survivor participó en el torneo de Bleed in the House hizo Top 8 jugó bien pero en el Top 8 no le fue tan bien creo que perdió en Winners y perdió en Losers y ya no pudo ganarle a nadie en el Top 8 era un Top 8 muy fuerte Illuminati Cyrus Payne y Scorpion acorazado realmente era muy agrio el Top 8 de Bleed in the House fue muy fuerte fue muy bacano en realidad el torneo me gustó demasiado venimos con Sly vamos a ver que puede hacer venimos aquí contra Evil Survivor uh lo agarran ahí Sly salvaje Evil Survivor activo recuerden que si Evil Survivor gana se acaba el 5 eso está 4-3 arriba Honduras get over here intenta entrar Sly adelante 3 uh Savage down 2 bro we want to play you bro in a 5 vs 5 you don't go to win too easy too easy don't think about it bro DR have good fucking players bro yo tranquilo bro it's for fun bro it's 5 vs 5 for fun if you win it's all good si ganamos nosotros también está todo tranquilo bro tranquilo se va el más a vaina que lo que we have Oscar Broly we have Chicuelo Acorazado we got too many good players bro can win to you and all you people yo Oscar Broly win to OD full auto and too many players from Florida in combat league Oscar Broly is OP right now bro so ok Crouching Blow uh con la ventaja Evil Survivor uh bueno acá cuidado 1-1 Sly salvaje uh Savage down 2 Crouching Blow breakaway inmediato se levanta con 1-1 si señores Evil Survivor con la primera victoria ¿sabes? Evil Survivor picando alante estamos en vivo por aquí con la familia y aquí cuando el hack es real que es lo que Evil la familia picó alante el tipo picó alante Honduras vamos a ver dice el cubano que el down 2 Savage lo pone salty el cubano es de los míos el cubano el down 2 es cubano bueno Evil Survivor picando alante agrio 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 el tipo picando alante con la primera ok vamos a la pelea que me puse a estar buscando vainas vamos a esto intenta entrar otra vez slide alante 3-4 uh buen punish de Turca el memo activo jumping kit entramos otra vez pan de la barra get over here ven acá pan pan oh se fue a por el mix se fue a por el mix se fue a por el reset jugando muy bien con Scorpion muchacho tiene toda la ventaja y consigue el round así es el memo round 2 el memo el memo alante 3-4 jumping down 1 atrás 1 ok expande la barra el throw bien jumping kit antiaéreo bacanísimo de Big Survivor flawless block uh pero chocaron los golpes eso no coge flawless block y si entra noob side expande la barra oh no sigue el combo vamos a verlo 1-1 de su uh el throw de Evil Survivor quiere ganar este round 1-1 slide savage y ahí está final round fight yeah we can talk hablamos luego de eso bro vamos a ver man vamos a ver slide cuidadito oh bárbaro le interrumpió el teleport con ese open noob cyborg yo loco toma slide que es lo que tú dices otro down tú ah pero Evil Survivor dice yo hice topo y en bling paunito yo hice topo y en bling in the house yo tengo un nivel del diablo 2-0 y Honduras está a una más de ganar este 5 versus 5 señores Honduras activo excelente por Evil Survivor excelentísimo Memo no ha podido ganarle una tiene que hacer algo Memo aquí contra este noob cyborg que está duro 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 tipo está duro con noob cyborg noob cyborg scorpion shinnok's bone temple vamos a ver dicen por ahí que si Memo le gana a Evil Survivor ya el que venga no hay forma porque el mejor de Nicaragua el mejor de Honduras es Survivor bueno pero tiene un reto fuerte entonces aquí Memo porque tiene que darle Reverse 3-0 a Evil Survivor tiene que darle Reverse 3-0 porque Evil Survivor se fue adelante con 2-0 rápido con un cyborg jugó muy muy bien esas dos primeras manos down one down one entramos ahí empujamos cuidadito el jumping ok oh el jumping lo consigue otra vez con la patada confirma su combo down one quien hace los down one ahora es Scorpion hard knockdown wake up salvaje lo vieron el tele por la barra expande otra más get over here no se puede poner el hard knockdown lo tiene en la esquina consigue el throw vamos a ver y señores este round es de Memo que no se da por vencido no me doy por vencido no never never no nos vamos a rendir olvídate de esa vaina olvídate de eso que no nos vamos a rendir ok dice Memo ven acá te empujamos te jalamos bueno Memo con mucha desventaja ahora Memo con mucha desventaja ahora mismo entra Evil Survivor el señor está en mash point está en mash point para ganar esta vaina el tipo mash point para ganar esta vaina muy fuerte Evil Survivor quiere darle la victoria a Honduras quiere darle la victoria a Honduras el tipo increíble se va a acabar se va a acabar oh no está vivo a un Memo down to crouching blow ven acá se acabó señores se acabó y fatality este 5 vs 5 lo gana Honduras con un Evil Survivor super caliente señores GG bien jugado por Memo Evil Survivor Honduras win 5 vs 5 por aquí por Top City Games no bulto bien jugado bien jugado bien jugado por los dos equipos buen show tal sea Gracias.